Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí John Heredian, ¡otro directillo más! ¿Cómo estáis? Loqueísimos. Hoy, directillo especial, ¿vale? A ver, señor DVD, ahí está. Hoy, directillo especial, es el cumpleaños de Willy. ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Hoy es el cumpleaños de Willy, así que, directillo especial. ¡Cañero! ¡Cañero! Le vamos a felicitar en directo, pese a que yo ya le he felicitado por Twitter y demás. Así que, hoy, se celebra el super sorteazo, ¿vale? Vamos a jugar un par de partidas de DVD. Luego sorteamos un premio. Hay en total cinco premios. Sorteamos el último, empezamos por el último. Luego jugamos, yo que sé, otra partida más o dos. Luego, otro sorteo de premio, el cuarto, el tercero y así sucesivamente. Vamos a estar un poco entre jugar y sorteo, ¿vale? Así va a ser el día de hoy. Y nada, vamos a ir viendo qué tal va la tarde, la tardesita. A ver, ¿este hombre se ha desbuteado? No, todavía no. Por cierto, he estado echando un vistazo a su directo porque Willy... A ver, yo cuando inicio directo siempre tardo ocho minutos, que es el... ¡Claro que sí! Yo tardo ocho minutos en mi vídeo de inicio. De hecho, me da mucho tiempo, ocho minutos. O si quiero ir al baño, lo que sea. Y Willy inicia el directo a eso de los cuatro o cinco minutos. Bueno, pues ha entrado su familia en pleno directo a felicitarle de todo, a traerle la tarta. Y digo, madre mía. ¡Incredible! A mí, si os acordáis, en mi cumpleaños, mi hermano me trajo... Bueno, no salió en cámara, ¿vale? Pero mi hermano me trajo una tartita así, como una especie de... No era una tarta, era como un bollo de chocolate. Ahí con una velita, la enseñé ahí a cámara, si os acordáis. Así que, pues a él le han dicho básicamente lo mismo, solo que ha salido ahí toda la familia, ahí con toda la tarta y todo. Y digo, madre mía. Vaya locurón. Está muy guapa. ¡Felicidades, Willy! ¡Gracias, Johnny! ¡Qué tal, Perry! ¡Qué grande ahí la familia entrando en directo, eh! Yo me he quedado y digo, hostia, puta. ¡Clipardo! Eso ha sido clipardo, tú. Luego lo subiré a la red. Sí, 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 sí. Hostia, es que tengo que ver mi cara, tío. Yo cuando he estado oyendo cumpleaños... Yo digo, hostia, no jodas. Se han coordinado, eh. Sí, sí, sí. Han hecho un ataque coordinado. Esto no puede ser. No te lo esperabas, eh, Willy. No te lo esperabas. Aquí no había palés, tío. No. Aquí no había palés. Ni saltos por ventana ni palés. Qué va, qué va. Aquí no había nada de eso. Joe, ¿quieres invitarnos a mí y a Johnny? ¿Invitar a qué? ¿A mi casa? ¿Cómo? Ah, bueno, también. Yo no... ¿Cómo? ¿Por qué no? Es que yo, Johnny, ¿cómo no? ¿Cómo? 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Primeramente? Pero, pero, ¿cómo? ¿Qué estás hablando de esto? Invita a Lobby cuando pueda. Cuando entre. Bueno, cuando entre. Ya, tío, se acaba lo del bonechill, tío. Ya no quiere jugar más DVD, tío. Bonechill. De nieve yo no juego. The bonechill. Yo este juego no lo juego. Por cierto, se está todo el momento escuchándonos que entre. Que se manifieste. Tomate. Muchas gracias, bebé. Haz exclamación sorteo para ir participando. ¿Vale? No os lo perdáis. ¿Y esto? Oferta de colección como... ¿Cómo? ¿Cómo que como perros y gatos? ¿Cómo? ¿Cómo que como perros? Abre y sale nuevo contenido. Oferta de colección como perros y gatos. Yo quitaría lo de gatos, digo, como perros. Como perros. Como perros. Muchas gracias, José. Ahí, ahí. Exclamación sorteo, mirad. Willy, te están felicitando, Pepe y yo. De mi canal. Ah, Pepe y yo. Muchas gracias. Qué grande, Pepe y yo. Claro que sí. Grande. Pues eso con exclamación. Pero exclamación sorteo, junto. ¿Vale? Como has hecho, José. Como has hecho tú al principio. Ya tenéis que estar por ahí. A ver. Espérate. Voy a mirarlo. Voy a mirar. Confirmo. Confirmo. De que ya estáis metidos en el saco. Ya empezamos, Tomate. El puto Tomate ya me está cambiando la voz, tío. Esto es increíble. Tío. A la gente le encanta que hable con el filtro del helio, tío. Yo no sé qué pasa aquí. ¿En serio? Sí, sí. Ya me la canjea Tomate. Ya tengo que estar así hablando. Bueno, es nada. Ya hablos. Pues cuando tú quieras a Joe. A ver si puedo unirme directamente. ¿Me invito a Joe o invita a Joe? Invita a Joe, invita a Joe. Espérate, me puedo unir. Ahí está. Ya voy. Ya está. ¿Cuándo me estoy uniendo? Ya está. Ya está. Ya está. Eso es literalmente acabado de abrir la sala. Grandísimo. ¿No tenéis a Toretto por allí? ¿Se manifiesta en el chat o no? No se ha manifestado. Nada más que se ha manifestado al principio. Parecía ese huele y ya está. A lo mejor... Hay tiempo. Hay tiempo y partidas. Lo mismo está ahora mismo haciendo cualquier cosa. Ha dejado el modo lurkeillo. Ya sabéis, gente. Exclamación, sorteo y podéis ir participando. ¿Vale? Después de la partida repartimos el primer premio que es el quinto, ¿vale? Y vamos a ir sucesivamente. Partidita, sorteo. Partidita, sorteo. ¿Pero esto qué es? ¿La lotería o qué? La lotería... Primero los quintos, luego los cuartos. Ahí, ahí, ahí. Correctísimo. Ojo, me ha tocado un quinto. Si os toca un quinto os pueden tocar 50.000 euros, ¿eh? Ojito. Pues me puedo volver al lado, ¿eh? Ojito, ojito. El nueve. El cinco. Por el culo de la inco. Sí. Sí. Ay, Dios mío. Escucha, Willy. Dime. He publicado por YouTube, ¿eh? Bueno, ya lo tenía programado, ¿no? El vídeo de Fiar Therapy que jugamos con Martillo, tú. En diciembre. Que ha salido hoy a las seis de la tarde. Hace, nada, una horita. Oye, he estado viéndolo. Me he estado descojonando, tío. No parar de reír, tío. Estos días... Creo que ayer... Ayer se subió el de... En mi canal. El de la novia, tío. Y otro día se subió el de la monja. ¿Tú sabes qué risa me estuve yo anoche viendo el vídeo, tío? El de la novia es que es todo risa, tío. O sea, ¿hay miedo? ¿Miedo para qué? ¡Ojo! Y se suscribe Toretto. ¡Gracias, Toretto! Estamos por tu chat, míralo. ¡Ocho mesardos, loco! ¡Ocho mesardos! ¡Qué grande, Toretto! Buenas tardes y muchas felicidades. Willy, dice Toretto. Gracias, Toretto. Toretto, pásate por mi chat. Y haz exclamación sorteo para participar. Me cago en la leche. Tu sub más viejo. Hombre, eres el primer sub, Toretto. Eso ya lo sabes. Grande, Toretto. Tienes que poner admiración sorteo en el chat de Willy, ¿eh? Para entrar en el sorteño. Ahí, ahí. Ahí está, Toretto. Ojo, me mento. ¡Memento! Me mento. Está confirmado. Me mento. Ya está, ya está, Toretto. Ya está, ya está. Es junto, es junto. No problema, es junto. Pues, Toretto, si te quieres unir a la siguiente partida... Claro que se venga. Que somos tres. Cabe uno más. Bueno, yo ahora mismo tengo la seguridad... Tengo la seguridad de que si ha venido Joe, va a tocar Sadako. Sí, como toque cazadora, ronda de cazadoras, verás tú. No más, no, tío. Me extraña que no hayamos visto tantos deterioros, ¿eh? Me extraña, pero vamos. Vimos uno. El puto Toretto probando con todo, con interrogaciones, con exclamaciones. Pon asterisco. Y te toca el primer premio. Pues no veo tele, ¿eh? Un Sadako, ¿eh? ¿Tengo tu? Ahí, aquí está, aquí está. Y ahora con paréntesis, el puto Toretto. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Lo acabo de ver, el Cabeza Kono. No me jodas. Se ha ido a la casa, ¿no? Sí, eso parece. Cabeza Kono. Sorteo beso de Willy. Sorteo beso de Willy. Eso es un sorteo más exclusivo, ¿eh? Eso hay que ser sub, moderador y VIP a la vez. Sorteo tema con bizarras. Qué brutal, tío. Me ha parecido. Biza Willy. Esta sesión de bizarras me cago en la puta. Biza Willy. Uy, una cajas. ¿Hoy habrá empezado el nuevo tomo? Pues toma esta, perro. No me da ni cuenta. Viene. ¡Ojo! Y mamó pinga. Sí. Se mamó mucho. Estoy al lado del Giri, ¿eh? Para descolgarlo. Lo ha golpeado, ¿eh? De mala hostia. Se ha enfadado, ¿eh? Está haciendo la sopita. He sido yo, ¿eh? Claro que he sido yo. Por si dudaba, yo he sido yo. Le está haciendo... Facecam. Le está colocando sopa, ¿no? De momento campeo. De momento, ¿eh? Está dando vueltas, pero está campeando. Vale, se ha pirado. Viene ahora para el motor. Aprovecha, aprovecha. Está listo. Va para ti, Johnny. Empieza la sortea. Lo pilla. ¡No, venga para acá! ¡Torre! ¿Va por ti, Joe? ¿No? A por el motor. Lo he visto, lo he visto. Ahora voy a hacer el... El de la casa, ¿no? Ah, roto, palé. Choteo, chiquito, de huele. A roto, palé. Está jugando... Justo Toretto está probando con los comandos. Yo ya estoy dentro para cuando terminéis. Ok, Toretto. ¡Mi Aure, ¿qué tal? ¿Qué pasó, mi Aure? Mi Aure, entra en el chat de Willy y escribes Adminación Sorteo y entras en el sorteíto de DVD. ¡Ay, ay! Nada. Tío, pues si tengo la habilidad esta, tío. Oja, pues... Va a haber que curarnos de una, ¿eh? Si no, a mamar. Está haciendo la sopita. Qué rico. Se le va la mitad. Claro. Es que hay un cooldown de eso. Hay un límite. Y me vio. Me vio. Cuidado, yo. ¡Ah, yo! Estoy con el móvil. Si lo hago, no podré ver el tuyo. ¡Ah, vale! Pues... Cuando pueda, me abre. Sin prisa. Mira detrás mía. ¡Opia! ¡Ay, tío! Es que tiene mucho rango. Y... ¡Pase el 360, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Paportillo! Ni te rayes, ni te rayes. Tú corre. Tú corre. Tú corre. Voy a hacerte caso y vuelvo. Ok. Tú corre. Llévate lo más lejos posible que pueda, Joe. Ok, mi ahora. Corre, 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 corre. Ya estoy recuperado el todo. ¿Eh, cómo? No tenemos caja de herramientas. ¿Te pilla, Joe? ¿Te pilla? Sí, sí, sí. Me pilla. Vale. ¿Pero por qué el guirino viene a curar? Está bien, ya viene. Ahora. Me da a mí que lo va a meter en la cajita. Metallica. ¡Pierda! Está movido. Tengo cuidado de caer relo. ¡Pierda! 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 Aquí está el palé. Espero que no vuelva por aquí. Está en la casa, en la parte de arriba, en la casa. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos hacia vosotros. Va detrás de Joe. Vale, ahora viene detrás mío. Vengo siguiendo las instrucciones del señor con el que juega. Vámonos hacia vosotros. Pues ya está. ¿Pero qué haces yo? ¡No te creo! Hola, hola. ¿Pero por qué falláis tanto? Exacto, mi abuela. Yo no lo había fallado. Es la primera partida. No pasa nada. O sea, yo creo que tengo el ratón hecho mierda. ¡Qué fey! ¡Qué fey! ¡Nada! ¡Hada! ¡Hada! ¡Ha sido muy buena! ¡Ha sido muy buena! Lo que sí, necesito ayuda porque no sé cómo quitarme el tema este de la... ¿El qué? Eh... No se quita, Joe. Y lo manco. Creo que se va quitando con el tiempo. Pero tarda bastante, ¿eh? Mierda, no lo vi. Te tenías que haber llevado el golpe tú. Sí, me he puesto en medio, ¿eh? No me lo he llevado, ¿eh? No sé por qué... A ver, el espadazo cayó entre el medio de los dos, pero me dio a mí. Una cosa muy rara. Nada viene detrás mía. Juega muy duro, ¿eh? Ya está. Me toca mamar. Y te coge de espalda, ¿sabes? Bueno, de lado. Hacia la pared. Hostia, que no me puedo curar. No me puedo curar. Vale, me va a hacer el esto. El menente. Sí. F. Te reventó. Reventada. Pues vaya... Vaya skill de killer, bro. Ya, a ver. Ya, a ver. A ver. A ver cómo van los niños. El Giri está en una... Estaba en un rato... Un rato escondido en una esquina, ¿sabes? Del mapa. Se ha agachado. Vaya perro. Está persiguiendo a alguien. A yo. Vale. O nada. Mierda, de espaldas. La primera partida. Y ya van a saco. Y felicidades. No sé por qué mi mente era... Yo lo he puesto en el título, ¿eh? Yo lo he puesto en el título. Muchas gracias, Miaure. Muchas, muchas gracias. Qué grande, Miaure. Nada. Todo depende de ti. Esto era saquisimo, ¿eh? Kíleto. Ya, ya. Pero mis dos neuronas restantes no van muy bien. Te lo perdono. Es broma. Es broma. Se tira al alto, se tira. Está conmigo. Nada, Johnny. Si te vas a conseguir, ya estaré a los confines del mundo. Así que déjame repetirlo. Muchas felicidades. O muchas gracias, Miaure. Besitos. Miau. ¿Cuántos cumples ya? 27. Y parece que no. Estoy demasiado viejo ya. No. ¿Por qué no? Es que eso es una puta jodienda, ¿eh? A ver, aparte. Ya estoy más cerca de los 30. Lo siento, Johnny. Ya eres un vejete, tío. No, pero dicen que los 30 son los nuevos 18, así que bueno. A partir de los 30, a partir de los 30 estarás. Joder, me duele la espalda. Me duele las piernas. O sea, que eso es verdad. Eso es verdad. Eso es cierto. Eso dicen. ¿Cómo conocéis a vuestra madre? No mentía sobre ello. Eso dicen, no sé. ¿Tú qué dices, Johnny? ¿Yo qué? No tengo los 30 y ya me quejo después. Pero yo estoy igual. No tengo ni los 30 y... ¿Quién no tiene 30? Miaure. Aunque a una señorita no se le pregunta su edad, ¿eh? Tú no se lo puedes preguntar. Yo sí. Porque es sub de mi canal. Es la diferencia. Yo sí se lo puedo preguntar. Es que es verdad. Ay, Miaure no se va a quejar. Está campeando el motor de central, tío. Ah, porque sabía que si lo hacéis está jodido. Mira, la Giri. De ahí no se ha movido la jodida, tío. Ven, que te curo, Giri. No se ha... No se ha movido nada. ¿Giri? ¿Te curo? Pero escúchame, Johnny. No se ha movido de ahí para nada, ¿eh? ¿La Giri? Sí, no se ha movido. ¿Y por qué? No sé. Está genial. A lo mejor estaba... Es que esta herida no se puede curar. Ha venido aquí a por el botiquín. Este año los cumplo. Pero dejadme disfrutar los meses que me faltan antes de cambiar de número. Que son los nuevos 18, Miaure. No pasa nada. No te rayes. Y está intentando animarse. No, sí, sí. De gracia. ¡Ay, mierda! Por si acaso. Matasqué justo ahí en la madera y dije, ya estoy muerto. Esta compa ya está muerto. Entonces, por esa regla, tú estás a tus 15, güey. Joder, qué malo pasa a los 15. Cambiamos. Te jodido. Ya queda el complete 30. Para que sean cómodos. No se cansa, ¿eh? No, 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 no. Se le gusta el túnel, ¿eh? Madre mía, llega, llega un poquito antes. Me llega a salir eso, tío. Me llega a salir eso. Ay, qué pena. Es que te sale ese clip. Es que es un clipardo. Que le está aguantando un buen rato. ¿El giri qué está haciendo? No ha visto al giri. Está escondido detrás de un armario. Queda ahora el boludo. Está persiguiendo a la giri. Sí. Ha salido a correr y ha dejado. No, pero está jugando... ...modo ninja, ¿eh? Ahora la perdí a Johnny de vista. Obviamente. Tengo la perde. Ir rápido cuando estoy en el suelo. Pues me pierde. Esta partida va a ser muy difícil. De hecho, de puerta... Esta va a ser a trampillas. Que flipa. No. Guiada. Qué caro. Como está lo del... Madre mía, tío. Venga, avísale más. Por favor. Espérate que viene ahora. Como está lo del carnicero chapucero. O le curas 100%. Mira, ahí está. Ya está ahí. Va por la giri. A ver, se escape. Que seguramente tiene spring y tiene todo. Y la ha dado. Ay, el hueso. Y es que... Efe. Con razón se escondí. La va a coger de espalda. A ver. Por el pelo de una gamba. Es que voy a la puta. Me he un poco nervioso, tío. Con estas cosas. Es peor que el látigo, la verdad, eh. Aquí está el palé. Es que... El látigo de Nemesis no tiene nada que ver con el ataque que tiene el verdugo. Es que es... No, el látigo es peor. Llega más. Mierda. Le voy a poner esto para alrededor. ¿Lo ha visto? Sí. Sí. Hola, pato. ¿Qué tal? Lo calculó muy bien el perro. Ya soy prestigio 100. ¡Ole! ¡Ole ese pato, coño! Qué grande, pato. Tío. Qué terrible. Qué divertido. Qué divertido. Agüita. Agüita. Agüita con esto que lo haré duro, tío. No, no. Lo ha hecho muy bien. El tío lo ha hecho muy bien. Va a jugar de puta madre. Lo ha hecho muy bien. Ha sido tunelero, pero bueno. Porque le hice yo el tótem delante de su cara Y el punto que fue Cuando se lo hice, se di corriendo y apareció la otra en el primer lugar Ha jugado decente, ¿vale? No vamos a decir el mejor del mundo, pero ha jugado bien Yo tengo ahí elック, ¿sabes? Ah, Pato qué hoy es mi cumpleaños Y hoy hacemos el tema de sorteos ya ¿Y por qué no? Ah, pero claro. Más uno. ¿Y qué está haciendo con la otra? No, no sé, está ahí tumbada. Es que quiero ver las pers que tiene. Hay una que no me ha dejado curar. No sé si ha sido el golpearme o... No sé. Nada, es que... La va a dejar pa' lente. Ayer me saqué un clipazo. Me saqué un 4%. La cerda quería colgar a otro donde me descolgué yo. Le lanzo una granada y le exploté la cabeza al killer y me fui. Bueno, me vuelvo con el señor Johnny, que seguro que echa de mena a su ferro. Y felicidades, bro. Estás un año más cerca de tu muerte. La verdad es que eso me da un consuelo para mí. Os hablo desde allí. Grande, mi Aure. Bueno. Pues se viene... Se viene... Primera... Primera parte del sorteo. Ya sabéis. Último try. Doy último minuto antes de... Darle... Al tema del sorteo. Exclamación, sorteo... Y estáis ahí participando. No me ceáis. Participad. Me cago en la leche. Ya he vuelto. Bienvenida, mi Aure. ¿Se puede participar por dos o no se puede? Si eres gordo, sí. Vamos a hacerlo. Escucha, vamos a mi Discord, que está ahí Toretto. Dale. En el canal VIP. Un momentito. Tú tienes mi Discord, ¿no, Joe? Creo que no, espérate. Voy para tu canal, te lo pillo y ya está. Bye. Pero lo tendrás que subir, Johnny. Sí, le subo ahora. No hay prisa. Venga, lo veo allí. Venga. ¿Qué pasó, Toretto? ¡Ole, Toretto! ¡Toretto! Barra sorteo. Asterisco, sorteo. Y te toca así 100% el primer premio. Yo quiero barra sorteo, pero asterisco. Que sortee su asterisco. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? Eso está un poco complicado. Toretto, por la familia, dice mi Aure. Porque sí, por la familia que dones el asterisco. Bueno. ¿Pero donarlo para qué? Para que te hagas OnlyFans. ¿Cómo? Bueno. Un OnlyFans de pies. ¿Cómo? Diablo. Buah. Vaya tongo. No me ha tocado. Todavía no le he dado, eh. Estaba dentro, ¿eh? Por eso te decía. Digo, a mí me ha sonado que tú estabas ya en el Discord. Tira de la ruleta. Claro. Venga, vamos a hacer la primera tiradita, ¿no? Y si quiere entrar en mi Aure para estar aquí de chachara con nosotros, también. Puedo entrar. Mira, acaba de venir Doc. Ha dicho, yo también. Yo también. Vamos a hacer la primera tiradita. Yo no estoy participando, pero estoy nervioso. Tengo un grande ese patito. ¿Un grande? ¿Un grande? ¡Hostia, la salió Joe! ¿Qué pasa? ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Primer! ¿Cómo? ¡Joe! Se lo lleva Joe. No me lo creo. ¡Tongo! Dixpert, ¿no era? ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Tongo y gordo! Eh, eh, queda... El siguiente es el cuarto. El siguiente es el cuarto premio, eh. Tranquilos, tranquilos. Qué suerte, el quinto premio. El quinto premio es una cajita de Xper. Está todo con el amigo eléctrico. Que de hecho, ya se lo podéis dar, ¿no? ¡Garra la minoría! Siempre agarra la minoría, dice. ¡Caños blancos! ¡Qué grande! ¡Qué grande José Pimientas, tío! Si queréis, ya, para que os quedéis tranquilos, hacemos el cuarto. Son cinco en total. ¿El cuarto eran? Creo que de la realización era una entre partidas, pero bueno. Yo le dejo la elección a Johnny. ¿El qué? ¿Hacemos tirado para cuarto premio o después de una partidita? Una partida. ¿Se vale repetir ganador? Una partida, vale. No, no, no vale repetir. No vale repetir yo, no me seas. Vaya perro. Que imagínate que te tocan todos los premios del 1 al 5, ¿sabes? Qué perro. Sí, sí. Luego te lo digo por privado. Mientras hagáis ya, exclamación, sorteo, ya estáis participando. No os preocupéis. ¿Cuántas cajitas me llevo? Una. El día de hoy. Una de cada uno, ¿no era? Una de cada uno. ¿Una de cada o solamente una? Willy, dale a la lista, coño. No quiero. ¿Qué lees a la lista? ¿O sorteo tu asterisco? ¿Tu asterisco? ¿Uno por cada canal, Willy, o solamente en tu canal? Te confirmo ahora. Creo que era uno por uno. ¿Uno por canal puede ser? Sí. De cada canal a elegir. Ah, a elegir. Vale, tienes que elegir. Yo. Ya sabéis, si os ha tocado ya un premio, ya no os puede tocar ninguno más. Y si no quiero mi premio, lo puedo regalar a otro del chat. No. A no ser que esté dentro del sorteo. Eso también. Eso sí es posible, claro. Si es una persona random que de pronto entra, ¡Hola! Eso no. Eso sí que no vale. Pero tiene que estar dentro del sorteo. Si está dentro del sorteo, se puede. Si no, no. A mamar. La caja de Johnny. ¿Qué utiliza el aire? ¿Cómo, cómo? La caja de Johnny. Si hay a elegir. ¿Una caja mía? Sí. A ver. Porque es que de Winnie tengo... 720. 720 más la que voy a abrir ahora. A ver. Por cierto, Toretto, te tengo que regalar una. Y mi Aure también, que se suscribió ayer. Toma ya. Eh... Joe, dime qué caja quieres. Shooters, Visual Effects, Terror... ¡Qué una gorda! Terror 2022, de teclado, o varios. Terror 2022. Terror 2022. Sí. O varios. Tú sabes que no me vas a asustar, ¿no? Yo aviso. Ya lo sé. Aviso navegantes. Y tú, Toretto, ¿cuál quieres? Yo quiero una de varios, a ver qué me toca. Una de varios. Yo de terror, ¿no? Yo obviamente, ¿no? Tú ya sabes lo que quiero. A Willy por su cumple le regalo otra. ¿Cuál quieres? Yo el del corazón de ella. Eso no existe. Joder, tío. ¿Cuál quieres? El de teclado, ¿no? Para joderme. Obviamente, el de teclado es Dios. O venga ahí. Es que el de teclado, tío... Jode muchas veces, ¿eh? Anda que no lo he hecho yo a conciencia contigo, Willy, en tu stream. Por eso es que yo voy a ir a trolearte, cabrón. Es que yo voy a trolear. Intervención. ¿Qué hay oye esto aquí? El Oni. Onicha. ¡Onicha! Joder. Joder. Que se note el amor. Claro que sí, Miaure. Que se note el amor. Joder. Se fue la intervención. No se puede haber ido la intervención. Pues acaba de desaparecer la esta de... A lo mejor ha sido por tumbar a... No sé, pero la intervención no sé. Son dos minutos. Pues... A combar a alguien y ya. Tiene... Varios gachos flagrantes, ¿no? Estoy al lado de él, ¿eh? Le he rescatado yo, ¿eh? Dale, dale. Vamos para allá, ¿eh? Vale. Va para allá. No, pues no. Ya me ha visto. No va para allá. Estoy por el centro, ¿eh? Cuidadito. Segado. Se le puede cegar. Eso es bueno. Mientras que no tenga muerte de Franklin... No tiene, no tiene. Confirma. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Se le tiraba a él. Voy a ir para... Para el centro, ¿eh? Hacer el motor. Está aquí en el centro, ¿eh? Está en el centro. Ah, sí. Pues para adentro. ¡Ups! Buena, buenísima. ¿Linternasso la habéis metido o qué? No, la he tirado del cancho. ¡Me escapé! ¡Vamos! Cuidado, que lo traigo otra vez para el centro. O no sé si irá detrás de Toretto. Está con Toretto, creo. ¿Alguno estáis en el centro? Yo, en el motor. Échame una cunita, con el cunita. ¡Viene, viene, viene, viene! Vale, se ha pirado, se ha pirado. Me ha dejado, me ha dejado. Está rondando por el palo. Mierda. ¡Viene, viene, Jhonny! He cubierto un golpe. ¡Uff! ¡Glande! ¡Glande! ¡Viene, me está tunneleando un poquito! ¡No! ¿Por qué he regulado al final, cabrón? No he tenido que haber regulado. Vale, me... Vaya hambre. Me coge aquí en el centro. No se te voy a ir, esta vez no podía estar ahí. No, no te preocupes. ¿Para dónde va? Vale, veo. Qué ronda el centro, ¿eh? No se quita de ahí para nada. Quiero hacer que los últimos motores... Vente, Willy, vete por aquí. ¿A quién ha cogido? ¿A mí? Me ha cogido de una. ¿Cómo que de una? Buen intento, Pato. Sí. Pato me ha dicho que la intervención se desactiva cuando tira a alguien. ¡Está conmigo! Vale, entonces sí. Vale, eh... Me ha tirado ahí también, ¿eh? Vale, Toretto. Entonces ya no... Es que hay cosas que han cambiado. Pero sí, antes eran dos minutos. Intervención corrupta estaba roto por eso. Claro. O sea, es que metí muchísima presión al principio, que no podías... Tenías que acercarte al killer, por huevos. Y ahora es... Dos minutos en taquilla, ¿sabes? Hmm. Que había equipos de gente que lo hacía. Y te vienes intervención, pero nos quedamos dos minutos por el borde, por donde están los motores, y tú, pues, pringao, que vas a perder dos minutos y has perdido una habilidad. Y empezamos dos minutos más tarde. Está rondando por el centro, el capullo. Pues hay que hacer los motores de alrededor. Sí, pero entonces nos van a quedar tres puntitos. Bueno, Super Saiyan. Estoy cerca de Toretto. Sí, le saco yo. ¡Viene, viene, viene, viene! Le hechao. Le hechaísim, le hecha. Si nos quitamos el motor del medio, ya fue. Espera, es que hay que quitarlo. ¿Está con Johnny? ¿Winny? ¿Está con go? ¿Winny, dónde quedas? Eh, voy al centro. Vale, estoy yendo para allá, para que me eches una... ¡Muy! ¡Muy! Espérate, que viene para acá el muy perro. ¡Uf! Méteme mal, aquí bien. Como tú solo tú sabes. Oye, Johnny se ha despertado pro, eh. Me ha pasado el batazo por la ventana. No te creo. Han actualizado Twitch. Ahora, cuando actualizas la página, no se te reinicia el chat. ¿En serio? Hostia, qué buena. ¿Dónde carajo ahí está? No lo sé, yo lo estoy escuchando muy fuerte en el centro. No, yo no. Casi me auguré. Voy a gastar la caja de herramientas aquí, eh. Sí, sí, gástalas, gástalas, que nos tenemos que mentirar. Es tuya. ¡Aaah! ¿Tú dónde estás? Es que este mapa para este killer no sirve. No. Tiene que ser un mapa muy amplio. Muy abierto, para que pueda hacer bien las curvas. ¡Hala, que te jodan! Y viene conmigo el muy perro. ¡Ah, pues sí! ¡Hala! ¿Te has dicho que estabas en el centro, Joe? Te ha dejado, eh. Para que tengamos hecho una curita, para que no te maten. Me ha dejado. Espérate que me he perdido. Que ahora ya no sé dónde está el centro. Te acabo de ver. ¿Para mío? No vayas para el centro, que lo voy a llevar para allá. ¡Para, para, para! ¡Jose, jose, jose! ¡Ay, estoy detrás de ti! Espérate, vente, vente, vente. ¿Qué es lo que se me hace aquí? ¿Qué es el motor? Sí, qué bien. ¿Tienes jose? ¡Yo! Ah. Perdón, a ver, a ver. Perdón. Ya me ven Joe. Es Joe. Pero se me hace esto raro porque normalmente es cuando tengo una discusión o algo. Se te hace raro escucharlo en DVD, ¿no? Claro, claro. También. ¿Dónde hay motorres, tío? Yo estoy haciendo uno en una esquina del mapa. No sé cómo indicarlo. Quédate haciéndolo tú. Sí. Espera, espera, aquí viene. Está en el despacho, ¿eh? Transformado en Super Saiyan. Sí, está conmigo. En mi Aure también se preguntaba, ¿quién es Jose? Vale, he encontrado otro motor, cerca del medio. ¡Hostia! Vale. Y él me encontró a mí. Qué bonito es el amor. Pues nada, me queda un cuarto. ¿Me sirve? Tú me lo estás trayendo. Lo he perdido. Bueno. Otro motor hecho. Pues ahora sí que voy a ir a por ti, ¿eh? Que venga, que venga. Está enfadado. Está por alrededor de la zona, del pasillo. Estoy aquí. Cuidado en los alrededores, ¿eh? No, le he llevado otro gancho porque sabe que tengo el sabotear. F. Sí. La cualga y muere. Falta un motor o dos. Falta un motor, mi Aure. Es que tú tienes que moverte la cámara para el DVD, tío. No, porque juego más juego, no solamente DVD. Ya, pues actúe en la escena para el DVD. Son coñazos. Son coñazos. En la oficina hay uno que está empezando. Vale, yo estoy haciendo uno cerca del motor del medio. No sé si se lo tiene avanzado o... Joder, ni le he oído llegar. Te tengo aquí al lado. Me he cogido. Me he cogido en la salida, ¿eh? Sí, lo estoy viendo. ¿Te ha visto? Estéis aquí los dos, además. Mierda. Te saco. Cuidado. Va hacia vosotros, ¿eh? Sí, lo he visto. ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Uy, esa! ¿Qué le he visto? La falta de decir, la tengo re grande. Vale, me ha dejado, me ha dejado. Literalmente el grito de... ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Está saquisimo! ¡Hostia, Toretto! ¡Corre! He tenido que cambiar de dirección porque estaba Toretto. Le va a ser al Jhonny, tío, que todavía no lo han colocado ni una vez. Es que no hay ni un puto botiquín Ah, vale, tengo un motor en una esqueta del mapa ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Hijo de la grandísima, frutísima! No tenías que ver, no me jodas ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡No! Vete, vete Willy, vete Me voy, me voy ¡Por ahí no! ¿Por aquí? ¡Pero Willy! ¡Eres tanto Willy! ¡Pero vete de la zona, loco! ¡Claro que me sigue! Voy a por él Que hoy estoy bobalicón, tío Hoy estoy bobalicón Tengo media barrita, ¿eh? Me acuerdo de una, ¿eh? Venga, venga ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Le di la barra espaciadora para el paleno ¡Se tiró, tío! Lo va a colgar en el mismo cancho Lo va a colgar en el mismo cancho Sí Me hace vosotros Y ahora está flipando Y ahora está flipando Salva a Johnny Te salvas, ¿no? Sí, sí, sí Le curo de una y vamos allá ¡Hostias! Pues bien, no estoy enfadado, ¿eh? Pues bien, no estoy enfadado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Corre! ¡Va por ti, Willy! No, va nada Si es que... Imposible En modo encabronado, imposible Medea ¡Vamos! 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 ¡Tío! ¿Por qué poner una taquilla al lado de un... de una ventana, loco? ¿Qué pasa? Está conmigo, eh Estamos jodidos, eh Vale, en el lado que no es He muerto ¿No te va a colgar? Sí, a mí sí me colga, tío A ver, que yo le puté, tío, en tu primer cuelgue, ¿sabes? ¿Y cuántas veces te ha rescatado, tío? 720 No te ha dejado salir del armario cuando se hubiera listo, una pena Ya, es que había un armario justo al lado de una ventana Sí, al fondo, Johnny, debería haber un motor, eh Sí Creo, eh Y claro, al haber una taquilla al lado de una ventana O estás pegado a la ventana para dar la barra espaciadora Porque si estás al lado, pilla la taquilla Es un poco F, pero bueno Pues hasta luego Y le vas a dar 160, tío Cúrate, cúrate, cúrate F, F ¡Mierda! Tío, corre, corre, caracol, corre Tío, te llevo la partida hecha, tío Sí, porque quedaba un motor, tío Nada más Pero es que han quedado los tres motores en línea, tío Y bien juntitos Bueno, ha estado bien, ha estado bien Mala suerte, sí Ha sido mala suerte La habilidad que llevo para curar Curas al principio súper lento Pero que luego te diga Willy cómo le levantaba de rápido, eh Impresionante, eh La puta habilidad esta, tío Está rotísima, eh O sea, cuando has curado ya dos veces O sea, dos estados de salud De repente curas de medio estado de salud En medio estado de salud por cada habilidad Acertado, eh No me escapo Que te la... ¡Uy! ¡A un puto bisel! ¡A un puto bisel! No me jodas, hay que hacerlo solo Que vaya chufa Murmullo, intervención, gancho flagelante Y acecho letal Pues mira, es la habilidad que llevo yo, la de autodidacta Flipáis si la usáis Autodidacta, a ver ¿Esa cuál era? ¿La de curarse? Sí, la de Adam Francis Es un descojone O sea, curas Curas que flipas de rápido Y ya si tienes alguna habilidad externa de otro superviviente Que sea líder o alguna cosa así Ya curas en dos segundos Eso era, él estaba recién tirado Le daba una prueba de habilidad La mitad, otra prueba de habilidad Entero, ya está, de pie Dos por los de habilidades Era una puta risa Increíble Bueno pues, mientras Sorteito, ¿no? Sorteito Sorteito Ahora son los, las cinco cajas, ¿no? Dixper El cuatro, el premio cuatro ¿Te siguen saliendo todas las personas con el admiración sorteo? Sí, sí, sí A ver si toca a Joe hay que repetir Sí, hay que hacer el otro rol ¿Cuántas personas hay puestas, Willy? ¿Puedo marcar si es elegible o no? Así que no hay problema Sí, no, no worry por mí Se puede hacer Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete personas Ahí Venga, me pongo yo también Pues ocho Así desbanco la estadística A ver, vamos a darle El sorteito Tomate Ojo, tomate Tomate se lleva el cuarto premio Aquí tenemos, cuarto premio Por cierto, chavales ¿Qué pasa? Diga usted Os habéis enterado de que ya hay 13 signos del Zodíaco Bueno, no, 13, no 14 signos del Zodíaco ¿14 signos del Zodíaco? Sí, han metido dos más Diablo ¿Qué son cuáles? Ofiuco y Cetus Joder ¿Qué cojones? No es coña, eh Miradlo, eh Me acabas de dejar loquísimo Vale, entonces Tomate tiene que decir En qué canal quieren las cajas Eran 5 5 cajas de cada 5 cajas de cada 5 cajas a elegir entre los dos ¿14? ¿Y eso es de regalo? ¿A qué te refieres con 14, Miaure? ¿14 cajas? Tomate, tienes 5 cajas a elegir Entre Johnny y yo Literalmente ya le estás Haciendo ese para el siguiente sorteo ¿No? Tú dirás Tomate Pero te... Willy ¿Qué demo? Para Willy ¿Cuántas quieres de mí? ¿Cuántas quieres? ¿No quieres ninguna de Johnny? Ah, lo del horóscopo Sí, son 14 ahora Ah, y el resfriado Sí, es que estoy... ¿Sí, sí? Mira, con Miaure ¿Quiere toda la cara? Resfriado y dolor de garganta Bueno, ya se me pasó Tremendo capullo Tremendo capullo Pero resfriado, sí Tomate, pero Vincula Vincula tu cuenta De... De Twitch Con Disper, perro Exclamación Disper ¿Quiere que le deis yo toda? La caja, Johnny ¿Que le des todas las cajas? Las 5 5 mía Hijo de puta Dice que lo tiene hecho Lo tengo hecho Pues no me sales, tío Pongo tomate y no me sale Cierra el listado de personas Y vuelve a abrir A veces se actualiza así A lo mejor lo ha hecho ahora, ¿sabes? Hace un segundo Y te está diciendo Lo he hecho Es que a mí me sonaba De que él estaba antes Pero no sé Porque no me aparece ¿Qué va? No me aparece todavía ¿Ya han hackeado? ¿Toretto? Me pregunta ¿Y cuándo caen los nuevos? A ver si ahora Ya no somos lo que éramos En el horóscopo Exacto Es que ya no somos lo que Yo antes era acuario Porque yo nací a finales de enero Y ahora soy capricornio Yo soy ahora mismo virgo O sea Del 19 de noviembre Al... No No, del 29 de noviembre Al 17 de diciembre Ahora son Ophiucos Y Cetus está por el otro lado Ophiucos, tío Pues yo Yo sigo siendo Scorpio A mí no me ha cambiado nada Diablo ¿Lo has mirado o qué? Sí Miré lo de... Los días y demás Pero yo sigo siendo Scorpio A mí no me ha cambiado nada Ya está Vale, pues voy A mí me da asco O sea Yo era libra Tranquilamente Yo voy a seguir siendo Capricornio Por mucho que a mí me diga Ahora eres Sagitario Si no, ¿no? Sí Yo soy Scorpio 100% O sea, eso no No se puede cambiar Por mucho que diga Scorpio Es que claro Es que Scorpio Ahora son solo 6 días ¿Cómo que 6 días? Desde el 23 de noviembre Al 29 de noviembre ¿Eres Tomate o Zerok? Dime cómo te llamas Pero cómo que 6 días Toreto El rango para ser Scorpio ahora Que ahora es del... Es del... Son solo 6 días ¿Son solo 6 días? Sí O sea, para serlo O sea, tienes que haber nacido Mira, te lo digo Scorpio De entre el 23 de noviembre Al 29 de noviembre Esos son los Scorpios A partir de ahora Del 23 al 29 de noviembre No puede ser Vale Era siempre hasta el 23 de noviembre Ya que estás Scorpio siempre ha sido Hasta el 23 de noviembre Sí, pero que lo han cambiado Que lo han cambiado, tío Ahora es del 23 al 29 O sea Ahora hay meses Que son muchos más meses Ahí tienes Hay signos que son muchos más meses O signos que son 4 días Están participando dos De Problings Unos son más por culeros Otros menos Claro Depende Sí, pero mira Viscis Viscis, por ejemplo También del 11 de marzo Ah, no, no Ese no Ese es un montón Viscis ahora es desde el 11 de marzo Al 18 de abril ¿Cuándo naciste? Mi ahora ¿Cuál es el siguiente? Te digo Siguiente va a ser una locura De Disper, eh El siguiente es 10 cajas de Disper De ambos canales A elegir, eh 12 de agosto 12 de agosto Leo Es Leo Leo, vale Pues no ha cambiado mi ahora A él no le han cambiado A ella no le han cambiado Es el coche No hay coche, eh Yo te puedo dar uno De estos de Lego Quiero el chiquito Tuyo Siguiente pregunta Por favor Oh, mira Para recordárselo A Johnny En noviembre ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? No entiendo ¿Qué es eso de Por qué has hecho Lo de Play Y yo? Es verdad He probado Oye, es que Y en teoría Si pongo un link Me identifico con una mesa Dice mi obra Un link ¿De qué? Estás hackeando, eh Doc Haz algo Haz algo Sorteo Ghostface Ya sabemos a lo que va Toretto Entonces Escuchad, chavales El primer premio Es sorteo De una puñalada trapera Del Ghostface En DVD Let's go Una selfie Con el Ghostface ¿No? Exactamente Tiene que ser el Ghostface fumado Si no, no vale El que tiene la lengua afuera ¿No? El de What's up Es cari movie 1, tío Legendaria Soy demasiado viejo Para tanta modernidad A ver Con la edad que tienes No No eres vieja Hostias ¿Te has hecho algo, Willy? Pero sí que hay mucha tontería No es modernidad Es tontería Sí Y mucho tiempo libre Gente que no tiene nada que hacer Te dice Oye, pues ¿Os imagináis que A los de Hollywood Se les ocurriera Hacer hoy día Es cari movie 1? Ojalá Ojalá, tío El remake, ¿no? Es cari movie 1 Encima con todos los efectos Yo creo Yo creo que Por ser políticamente correcto No se va a hacer No No se haría por eso Porque Pero ni los videojuegos de antes Ni nada Absolutamente nada Bueno Hay videojuegos Que hay algunos Que aguita, ¿eh? Hoy en día Os voy a decir Un videojuego Que según los estándares actuales No estaría aceptado Pero como lleva tanto tiempo Haciendo lo mismo A nadie le importa Que es el Mario Bros Siempre Porque tiene que ser un hombre El que rescata a la mujer Pero es que eso es una tontería Eso ya rebuscarlo ¿Qué más dará? Tío, pudo Cenobita Claro que Da igual, tío Pero cuando tienes demasiado tiempo Libre Pues, ¿qué haces? Tengo que gastarlo en algo Dice Cuando el diablo se aburre Está en el Shaq, ¿eh? El Cenobita No me ha visto Va hacia el cubo El Cenobita Pero si no puede verlo Va en esa dirección Me refiero Ah, vale No puede verlo Pero va en esa dirección Estaría bien hacerle Un cuádruple Así Sin que colgara a nadie Y ahora va por Joe Joe No sé cómo lo hace Joe Pero siempre pilla El primero No, no El anterior El primero que pilló Fue Willy Que le tiró al suelo Y yo le hice el bodyblock Y le tiré el gancho Y por eso solo A ver, pero por lo general ¿Cómo me ha dado? La de la intervención La de la intervención corrupta Que te dije yo Esa fue Joe No fue Willy El Cenobita No sabe jugar, eh Cuidado Pues yo le voy a hacer el motor Por lo general Te hacen la tunel Oye, alguien tendría Nos va a pillar La de la punta Nos va a pillar, eh Eh, Willy, Willy Está conmigo No Cubo, Cubo, Cubo A mamar No se ha hecho tu cubo Que alguien me salve Que alguien me salve, por favor Nadie me salva A Johnny le persigue Ya voy Ya voy Ya voy Sí, sí, a mí me persiguen Un buen rato De más Es que este tira cadenas, eh Cuidadito Va a rendir La peli de Mario La peli de Mario Ya la actualizan Al menos eso parecía en el trailer Que vi el otro día Y Miaure te manda ánimos, Joe Voy a ir a hacer la caja, tío Gracias, Miaure Gracias, amigo ¿Me ha dejado? Yo ahora me estoy llamando Viene por mí, viene por mí No puedo ahora Llevo media hora con lo cantito de mi edad Este killer, Miaure, es de una película de los 80, 90 De terror 80, 90, sí De principios de los 90 No sé de qué año era, pero Se ha tepeado, yo puta Voy a sacarle Tío, esto va a llamar a la suerte Me han llamado por teléfono Intentando hacer la caja 50.000 ganchos Pero, tío, ¿qué es? Tío, esto es imposible Se me han juntado un montón de cosas ahora mismo El hijoputa va por mí, me lo alejo Qué horror de killer, pues Pues imagínate Miaure, un calvo Un calvo con clavos en la cabeza Ganchito, cuidado Para, ya estoy curado Menos mal ¿Qué ha pasado con la carne? Si la tenía yo Es posible que el killer la haya... Vale, la veo Porque el killer si la ve la puede eliminar o algo así O la absorbe Hostia, Joe se ha comido hasta la mía Joder, chavales Espera, espera Urso de aquí No vaya a aparecer Tío, es que me estoy haciendo 2-360 ya Ya está Bueno, 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 bueno Ah, te curo, Joe Te lo digo Te curo, te curo Que sigue conmigo, es muy pesado, tíos Bueno, por lo menos ya no hay... Pinchitos, tío Son muy pesados Solamente te he sanado, eh, Joe Para que no te desmayes ¿Cuándo metieron ese killer? Es tan poco popular que nadie lo usa Este killer lo metieron... ¿Cuándo fue? Hace ya tiempo, bastante tiempo Pero este killer yo no sé de dónde coño es, a ver, sinceramente ¿De una película de terror? No sé ni cuál ¿Zenovita? ¿Zenovita? ¿En serio? No, Dios, me pillo ¿Te llamas sin la película Zenovita? Ya está No sé cómo se llama, pero Zenovita sé que es un hombre de... Me va, me va, me va a... Eh, Peinge, o algo así Vale Creo que por fin se ha rendido, eh Va a partir Hijo de puta, eh, viene a por mí, eh Coño, ¿cuánto tiempo has estado siguiéndome, tío? Ahora va a por mí The box, you opened it Open the gate Pero sí, mi obra, es un killer que no... Apenas se usa Es bueno, si se sabe usar bien Pero apenas la gente lo usa Que no, ¿no? A mí me da mucho asco, tío Nomás que es que es jugar con el Zenovita Y mamar pinga, pero de una manera... Pero sí, ahora que ha dicho Toretto el nombre Pinhead, puede ser Pinhead, no Habrá que ver la peli Joder Te lo diré a Elian, a ver si no se turba Está conmigo ya, me va a pillar, eh Voy pa' allá, voy pa' allá Me tiro, me tiro No llego, no llego, no llego No llego, no llego Ni de coña, tío, o sea... O sea, tengo el máximo de audacia ya, tío Hellraiser Hellraiser, ey, esa Mierda, no he podido Es que, tío O sea, me ha estado siguiendo En serio, o sea... Lo que no estaba escrito es el hijoputa Lo tenías en cambio de una ciudad Coño, es que le ha turquido tres o cuatro veces Le he hecho dos o tres, tres sesenta Y le he hecho comerse... Va por ti, eh, a saco Claro que va a saco, tío Ya está John con la caja A ver si... Os dejan pa' No, no, no Devorador Esperanza, mierda Otro palé que se ha comido, tío Es buscar totens, por favor Dejad los motores, buscar totens Es un puto no, este Esa mierda Hostia El cubo no Joe Con un golpe de tumba, loco Por eso le dije de buscar totens No, pero como estaba haciendo el cubo Para que no nos afectase y todo el rollo Joder, yo he visto dos totens en total Yo es que he quitado uno que no estaba activo Yo he visto dos que estaban apagados No, pero el beneficio de Devorador de la Esperanza Se encende cuando se activa, el beneficio Chau, me pillo un totens que no... Voy a esperar que se vaya un poquito Joe Un poquito más, lejado Vale, ya está Que claro, ahora está Devorador de la Esperanza que nos tiran de una Claro Es que es una mierda, eh Ahora esto viene bien tener corazónada Vale, yo te lo cojo Viene flechao Joder, y tanto Hostia puta, tío Cuidado, por ahí no... Vale, me va a seguir a mí Si alguien está por donde el cubo Que lo vaya pillando No te creo No, voy a pillar yo Hostia, Toten Aquí lo encuentro Lo has encontrado, ¿no? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo estoy quitando A mí me cuelga A la... Me encanta tu modo ninja ¿A que sí? Es que no me ve Y lo bueno es que... Los arbustos son buenos Vale, va a venir a mí seguro Qué mala suerte, tío Esta parte está pedidísima, eh Hay un motor en la casa central Para el que quiera subir Y ese Toten activo sabemos que era Devoradora de Esperanza Que era un Noez Una especie de Noez De mitad de partida Sí, salvo que en el quinto Te permite hacer... Eh... Memento Te puede hacer Memento Y Noez Te tumba Te tumba en el tres Noez en el cuarto Digo, eh... Memento en el cuarto O sea, en el quinto, que diga En el medio Hostia Ahora viene, viene, viene Echando hostia Se va a girar hacia aquí Con demorador de Esperanza activada De un golpe te tumba Es como un Noez Y luego encima Si sigue consiguiendo Cinco perlitas Pues... Te hace un Memento Memento de gratis Va, Joe está muerto, eh Si cae Yo estoy terminando el motor central Buah, jefe Y el cubo Eh... Toretto, ¿tú estás cerca del cubo? ¡Ups! Buena Ah, que buena Lo siento, tío Lo he dejado Viene por aquí Voy a por el cubo, eh No, no, no Vete a por Willy Willy No, Willy está muerto Pero mira Mira las cadenas, tú Ya, ya Pero Willy va a morir No, yo ya muero ¿Qué Willy? Ah, perdón Joe José José Si te sientes bien Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo se va a echar para atrás Porque piensa que le está riñendo No sé A mí me da cosillas En plan ¡Jose! ¡Mierda! Muchas gracias O sea, tú Muchas, muchas gracias Haz exclamación sorteo O sea, tú Y así participas Joder Por eso te dije que fueras a por Joe Porque estaba conmigo Joe, aléjate de donde te ha tirado Porque si cuelga Jenny va a forcejear Voy por ti, Joe Cúrate Ya estoy Ya estoy No lo queda ¡Eeeeh! Lo sé, lo sé, lo sé Lo estoy viendo a la calva, sí ¿No le ves los pinchas? No, le veo antes la calva Es que la calva refleja Si no, no me toca Tú tranquilo, Doc Que yo a ti te voy a dar Si no te toca nada, Doc Te doy 10 ¡Corre! 10 ¡Nierda! Me pilla, me pilla, me pilla ¡No! Se ha teleportado Hacia ti Gané Yo sí que gano teniéndote, Doc Yo sí que gano Pero no No me salió nada, sí Nada Jon está jugando muy bien Para como estoy Para como estamos jugando el resto Bueno, Toretto no digo nada Porque Toretto es un mago Gracias, Willy Tú también la tienes muy gorda Y bueno, y Joe sigue esperando a Sadako Que se quiere vengar Mira, con la suerte que tiene el Jon Y tendrá la trampilla de aquel lado Mírale Seguro Está bien, está abierta la trampilla Vamos a arriesgarlo, venga ¿En serio, tío? ¡Lo he visto de una forma! ¿Lo he visto o no lo he visto? Es que la ha visto, tío ¡Ay! Vete por donde ha venido A ver si se la ha asaltado Pero busca la trampilla, tío Que solo quedas tú Sí, ¿eh? No pasa nada No, sabes que vas a activar las puertas, ¿no? Sabes que consigo puntos, ¿no? Estoy sobrado, tú tranquilo ¿Sabes qué? Lo cojono sería que se escapara encima, ¿sabes? Bueno, ya la he encontrado Va a ir primero a esa puerta, seguramente Donde te estás tirando Sí, pero es que se le van a activar las cadenas ¡Hostia, es verdad! ¡Hostia! ¡Claro! ¡Flapp! Lo mejor hubiera sido que hubieras buscado La trampilla Sí Ya está, se está yendo a la otra Ya está, está pillado Míralo ¿Lo veis? Sí Está mirando a una y a otra Claro Qué perro, tío Es que, tío, vaya perro, eh Es que, tío, los cenobitas son putamente implacables, ¿eh? Me ha visto, me ha visto Ninguno Ya lo ha visto Ninguno que te deje sobrevivir, tío Nadie que tirará cinco cadenas Pa' cogerte Y la ha perdido Ah, vale, no Ah, que te va a dejar escapar No me lo ha creado No, ya está creando A ver, ya no le da tiempo, ¿no? Bueno, justito O sea, es que encima se escapa, tío, el puto suertudo este, ¿eh? O sea, no es... Bueno, bueno, bueno Me ha dejado salir el perro, ¿sabes? Es que encima tienes suerte, tío Yo ni sin miedo a morir Yo no tengo miedo a morir Yo me arriesgo Vaya cenobita, loco Vaya tela Vaya, vaya Más dos, obviamente Coño, yo es que le he metido una, tío Hostia, es español Me da una partida más dado, Toretto Dice Toretto que sí Dile que es un perro Ay, ahí Da follow, loco Eh... Pues vamos con el sorteo Ay, qué grande Que se pase por el stream Sí, sí, eso estoy escribiendo Vamos allá Pues hasta aquí le ha dicho La que le has hecho, Toretto Es que le he estado vacilando como 5 minutos Muchas gracias por el follow Es que han sido 5 minutos así De máximo tensión O sea, que me pillaba, pum Se comía un este Que no... Que él iba para un lado, yo iba para el otro Vamos a ver, a quién le toca ahora Qué grande, like a vos Hostia, le ha tocado dos trolls ¿Le ha tocado dos trolls? Le ha tocado dos trolls ¿Qué le ha tocado? Diez cajas Diez cajitas de cada uno Madre mía ¿De cada uno? Diez de cada uno Ay, Dios Se va... Le va a dar algo Hostia No, se vino Romo Toretto, como te encuentres en la partida Te focuseo ¿Quién dice eso? El killer ¿Dónde? Like a vos en el chat de Willy Senovito Hombre, like a vos Ha sido muy buen killer Pero es que me estabas desesperando, macho Y estos hijos de puta Que no hacían ni un puto motor Yo ya Estaba yo ahí Estábamos ahí como... Me habré tirado como 5 minutos cerca Y un puto motor ¿En serio? ¿No hacéis más? Muertos de hambre Se ha comprado el killer ahora El grande Y legión Hostia Se acaba de comprar el killer ahora Hostia Ojo El cenovito está muy roto, tío Está muy potente, tío Grande like a vos Gracias por el follow, loco Gracias por dejarme salir Por la puerta Le tendrías que haber matado Le tendrías que haber matado O sea, mientras estabas tú buscando la tragedia Este muerto estaba haciendo un motor encima Sinceramente, yo no me esperaba Para que me dejara salir Claro, digo Voy a tirar unos cuantos palés Voy a dejar que no me mate Para que no se lleve puntos, ¿sabes? Pero va Y se queda ahí mirando la puerta Y digo, vale Me dejará salir Qué grande El primer cenovita que he visto Que deja salir a alguien, ¿eh? Ya creo Ya creo en la humanidad Y en los cenovitas, ¿eh? O sea, yo ya creo En esto de la astrología, ¿eh? Por cierto ¿Dos trolls te ha dicho ¿Cuándo quieren las cajas? ¿En qué canales? No me ha dicho nada ¿Dos trolls estás o qué? Perro Le iba a matar Pero es que Saturado Es que normal La partida ha sido La partida ha sido larguida No, la partida ha estado muy bien Ha sido muy larga Pero es que joder Pero ha estado bien Ha estado muy divertida Ha estado potente No aparece Lo mismo está echando una partidita Lo que sea Se lo voy a comunicar ahora por Por Discord ¿Like a vos Está participando? ¿Cómo que está participando? No, no está participando En el torneo Bueno, en el sorteo No, el sorteo se tiene que apuntar Antes, no lo sabía No te vas a apuntar Medias Claro Es nueva integración Es nueva integración Es que hoy estamos de sorteo ¿Sabes? Pero bueno, haremos más sorteos Yo sé que no va a ser el único Estos se tiran todo el puto día Haciendo sorteos Pero todo el día Haciendo sorteo Espérate Le voy a pasar a Like a Boss Lo que estamos A ver, Miaure Toreto dándolo todo Y vosotros No, no, no Tú sabes que A mí no me han colgado Miaure Yo sé que lo he dado todo Y lo sabes Y lo sabes No, pero coño Se sortearán más cosillas Le voy a hablar a Discord A ver qué me dice O se quiere 5 y 5 ¿Sabes? Lo que él vea Yo creo que va a ser Las 10 cajas para ti Son 10 Cajas cada uno No 10 a elegir Ah, los 10 son cada uno Claro Pensé que era A elegir A ver, espérate Lo voy a ver 10 cajas de dispar De ambos canales A elegir Pero a elegir De tema de cajas ¿Sabes? Bueno Ah Pero de ambos canales Vale, vale Joder, macho Ay Es cenobita Cómo presiona Con los putos ganchitos Chame Agüita Yo me hago la loca Y nada Tú solo te paseabas Mientras que los demás sudaban Oye A ver, Miaure No me jodas No me jodas Tú sabes Tú sabes que no El cenobita Es que en mapas Que son muy abiertos Le beneficia muchísimo Porque como las cadenas Tú las puedes cortar Si haces que se toque Encontrar una pared Sí Girando una esquina En este mapa No le venía nada mal Porque más o menos Todas las paredes Son bajitas Pero en edificios Por ejemplo En el instituto Conmemorativo Leri O Resident Evil O Midweek Está muy jodido Bueno La de la escuela primaria Hay pasillos largos Sí Pero si Esto de disperes Mira Para esto es Hostia Hablando de Resident Evil Hablando Al del medio De una Suelen haber dos Una abajo y otra arriba Yo me pongo con este de abajo Este de abajo es Y los dos arriba No, no Yo, yo Sube las escaleras Me cago en su puta madre Encima ¿Quién es? Ha salido más tarde Enfermera Enfermera En verdad Soy main goalface Así que prefiero Raccoon Hostia Pues la verdad que he acertado Es enfermera Me ha asustado y todo al final Pensaba que no iba a salir Pues para eso Son las cajas de disparo Además que pueden molestar Mucho Me pueden bloquear El teclado El ratón Darme la vuelta A la pantalla Durante X tiempo Está bastante bien Es entretenido Pero sigue Sigue soltándote Sigue soltándote Sigue, sigue Ahí está ¿Qué estáis haciendo? Coño, para que no seas el primero en caer Joder Qué gracia estoy De repente Vean dos personas A full con ella Esta enfermera Me lleva arriba A las escaleras El sabotaje Dura lo que dura ¿Puedes rescatar a José, coño Haz caso Dice mi Aure José José José, coño Hostia puta El pobre Joe Por favor No diga impidación José Y otra vez Espérate, otra vez Ah, no Ahora viene a mí Me campea No ¿Sí? ¿Me campea? Sí, me campea Cuidado, Joe No, no, Joe Hasta luego Más chetazo en la cara Que lo he visto No te puedes curar, ¿no? Toretto No Yo tampoco, Willy No, yo ya sé Que tú no Que tú estás enganchado ¿Te imaginas que me voy a poder curar Y estando yo en el gancho? Ponte en el palé Y recupérate Anda, tío Joe ¿Quieres ponerte en el palé, coño José? José En el palé Pero Qué buen inicio de partida, loco Mira, un tótem Se lo quito Bueno, cuérame No prefieres que te cure No prefieres que te cure Tío, tío ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué haces? No, Joe No te lo salgas A ver si podemos salvarte A ti y a... ¡Toma, tía! Y está volvándose la mente ¡Efísima, chicos! ¡Efísima! ¡Tú eres tú! ¿Qué libro vas a leer tú? ¡Ef en el chat! ¡Ef en el chat, muchachos! Escúchame, hay un libro aquí Que se llama El cómo saber escaparte De una tía como esta El de... Dejar a Joe A ver, eh... A mí no me deja Uno a cada uno, chavales Ya, yo estoy con uno Sí, pero Willy Está más perdido Que un Warfano No, no, es que me está persiguiendo Es que no la voy a traer Es que me está persiguiendo, tío Sí, te estoy viendo Y está ahí aquí arriba Está ahí arriba ahora ¡No, y antes! Pero cabrón, si me ha golpeado también Está aquí, tío Ahora estoy perdidísimo Ahora estoy perdidísimo Joder, que sí Estás más perdido Que un Warfano El día del Pado, macho Ahora sí Voy a forcejear Si es que está haciendo Más facecam ¡Ay! Tío, le estoy intentando hacer sellas Pero no Imposible, tío Estáis campeando Qué asco El puto... Hostia, y ahora me... Tengo que estar con la armónica Ha sido rápida, eh Joder, que otro sorteo Ahora Otro sorteo, no La verdad, eh Otro sorteo No, la partida La partida Mi Aure no va a durar Desde luego José, mira Joder O sea Antes si hemos hecho la partida Que hemos hecho Y ahora no contamos Ni dos motores ¿Qué cojones está con la armónica? Realmente veo a dos personas Metiéndose en medio Y digo Bueno... Bueno... No, esta partida No cuenta Mi Aure No cuenta ¿Hay alguno que se puede levantar? No Yo no tengo la habilidad Para levantarme Willy Ojo que Willy ¿Se levanta? Willy no tiene la habilidad Para levantarse No, pero cuando Le está agarrando, coño Bueno, en el gancho Sí que se puede soltar Intentar soltar No tiene otra A lo mejor Tiene suerte Y se suelta ¿Sabes? Pero Nada, F Mame No, pero aquí Yo a mí no me dejaba Iba a salvar a Joe Y no me dejaba De hacer los ataques De proyección No me dejaba Tío Me tuve que ir para abajo Porque si no F Bastante F Bastante F Sí Encima Te está campeando O sea Yo estoy tumbado Y te está campeando Sí Sí, sí Me voy a dejar matar A ver si tienes posibilidad Tú de encontrar El esto, tío La trampilla No creo A lo mejor hay suerte Pero no creo Tío, pero En la salida La va a encontrar Justo enfrente Es que no me jodas Se va a comer Le por le Por facecam Barbaguay chile Que te cagas, ¿no? No Mira, pues vete para adentro A buscar, coño Busca, caracol Busca A ver Revisa la de la derecha Anda O va a ser que no, ¿eh? Alésate Que se joda A lo mejor me abre la puerta Y me deja salir Sí, sí, claro Sí Claro que sí Seguro, vao A lo mejor es como Al cenodita de antes Que me deja salir Nada, antideportividad A lo mejor me bugeo con la puerta Y salgo ¿Te imaginas? Sí, claro Pega un salto Y entré en la otra puerta también A ver si campeón ¿Te llegará a encontrar? No Da igual que lo encuentre o no Ah, pues sí Sí, sí Sí, claro Vaya puto campero Es que si no tenías disfrutada, tío De las partidas Claro, esto está aburrido De hecho, yo creo que el killings habrá llevado un 0 No, se habrá llevado un 1 Por matarlo a los 4 ¿En serio? Sí Sería épico que pudieras curarte y haber podido escapar a tiempo Ya, pero es que no tengo la habilidad de levantarme La adrenalina habría sido buenísima ahí, tío O adrenalina o la del viejo La de levantarse Increbrantable Increbrantable O la de pelapela Menos uno, tío Es que por eso, tío Es que te jode la partida Tanatofobia, es pie de las sombras, aliento y sacudida Vaya, se acabó Vamos a jugar ¿Dónde está mi...? ¿Esta? ¿Habemos una tirada, Johnny? ¿O esperamos para la siguiente? No, no, la siguiente La siguiente está ha sido muy rápida, tío ¿Cuántos premios quedan ya? ¿DLCs, no? Quedan 3 ¿Hay alguien que quiera jugar o algo? Si hay alguien que quiera jugar Joe está... Yo creo que Joe ya está quemado No sé Esa partida nunca ha existido, exactamente Tomate dice que quiere Joe Bueno, que entre, que entre Pero quiero a Ada Wong Ah, bueno, tiene que entrar en mi Discord Pasarle... Pasarle a mi Discord Voy Un momento Esa partida ha sido borrada de la faz de la historia Ah, es verdad ¿Y cuánto tiene...? A ver, le paso la Invi A Tomate Ah, están desactivadas ¿Dónde tienes tú las invitaciones? ¿Cómo le paso yo el link? Espérate que lo paso yo de... Vale, pues ya está A Doc Le vamos a dar las cajitas de mientras Ahí está ¿Y cuánto tiempo tiene para instalarse, Tomate? A F A ver Shadow Ahí tiene T Bueno, pues entra Tomate en un... En un canal de voz El que sea Y te muevo ¿Le ha pasado...? El Discord Una hora y media Madre mía, tú Hostia, una hora y media le tarda ¿El qué? El descargarse El DVD No jodas Hostia No se le va a botar, ¿no? Y Torito no me avisa de que me cambie la voz Será perro Ala, ya está Me puedo meter de mientras si queréis Sí, que entre Sin prisa Claro Que se mete en un canal y yo lo muevo Sin problema Pásale... Pásale Discord Tomate ya ha entrado Tomate ya está dentro Comparto wifi con más de 3.000 personas Es lo que hay Ya, tomate Entonces, más de 3.000 personas ven el mismo porno que tú ¿Cómo? ¿Error al unirte a la partida? Ahí tienes mi DVD y de Like a Boss ¿Qué ha pasado? Ah, está hecha ¿Cómo? Hay que darle para atrás porque no está yo ¿Qué? ¿What? A mí me ha dado error de... Espera Invitarme Abandona Invitarme Abandona, eh, Toretto No te vayas a quedar ahí En partida Pero es que Rexona no te abandona, tío Eso es verdad Toretto, sí ¿Qué? Que tú abandonas, pero Rexona no te abandona Sí, Joe Lo ponemos en grande en la pantalla ¿Qué es esto? Tío, pues cuidado, eh Ojo, cuidado, eh Baja con lo cual ¿Quién dijo? Ideaza, eh Toretto nunca ¿Cómo que nunca, Miagore? ¿Que nunca abandona? Claro que sí, Miagore Me caes bien ¿O no has visto las pelis? Bueno En las pelis Pero en las películas es ficción Es algo irreal Como la de ir con un tanque Y saltar de ¿Qué hace mi homólogo? Y ir con coches ¿Cómo? ¿Qué categorías tienes? De cajas Categorías de cajas Te lo digo ahora Tengo, bueno, aparte de DVD Shooters Visual Effects Terror Terror 2022 De teclado O varios Porque valoran y famofobia Valoran y famofobia Valoran y famofobia ¿No le doy? Teclado De una O de teclado Eso se hace antes de dormir Lo de los tanques en los coches Hombre Eso Antes de cada comida, ¿no? Pues ya sabes, Johnny A darle 10 de teclado ¿Cómo? De teclado a dos troll ¿10 de teclado a dos troll? ¿No quieres 5 y 5 repartir? A ver, ¿qué dices? ¿Dos troll quieres a repartir O todas de teclado? ¿Todas de teclado? A ver, que lo mismo dice Oye, dos de teclado Dos de no sé qué No sé Johnny está llorando ahora mismo Yo pregunto Johnny está llorando Que luego no hay vuelta atrás Yo aviso Luego no se descambian Luego no se pueden descambiar Bueno, claro Dos troll tienen que entrar a mi disper No le veo en la lista Ah, pues Tienes que ir a su canal, Doc Y hacerlo de disper O sea, miración disper Y ahí entras Todas de teclado Me dicen dos troll Qué cabrón Bueno, pues entra aquí al disper Ahí está ¿Sabes qué ha pasado, Joe? Que justamente Estaba mirando Disper Y el sonido ha venido ahora Es que tócate la puerta Tócate el cipote Te la devuelvo Te la devuelvo Ha sido un buen try Pero Joder Hay que me ha pillado enreando Y mi ahora Y luego cuando puedas Miras también lo de disper Simplemente te logueas ahí Con tu Con tu cuenta de tweets Te mandé ya la soli Que te tengo que dar Una cajita por la sub Ahora te agregamos Y te agrego yo Cazadora Y se convierte en cazadora Na, 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 na Qué fea eres ¿Cómo que fea? Es preciosa No le digas eso a mi niña Estoy enamorado de ella Pero ella no lo sabe No se lo diga Tío, pues te está persiguiendo fuerte, ¿no? No me digas No me había dado ni cuenta Fíjate tú Ahora no Se ha dado la vuelta Toma, Joe Ha visto a Joe Y ha dicho A por él ¿Por qué? Porque tiene bigote Porque los bigotes No se rechazan Por una vez que estaba haciendo un motor De chill Tranquilamente Fui a ver la peli del gato con botas El malo me recordaba a la cazadora Pero era más cool Yo la peli no la he visto, esa Por lo visto es Es buenísima Está muy bien hecha Tiene maleficio nana de la cazadora Me cago en su putísima madre Que no la escuchamos venir, ¿no? No, no, no Eso es que el sonido que hay De que te avisa de que viene una prueba Cada vez se ve más corto Y al final Ya no lo irás directamente Está en la torre central, ¿eh? Torre central Sí, sí Me sigue ¿Alguien puede salvarle? A mí me estás siguiendo ¿Toretto? Yo estoy lejos Estoy en la otra punta del mapa Pasando la mitad de un motor ¿Vas tú? Es que no puedo saltar por aquí Espera Mira, la nana del cazador Está en la torre central Parte de arriba Voy yo, por dubios Estoy yo, estoy yo yendo Ah, vale No, no, no Nana del cazador está aquí En una En la fuente Entre una salida y la Pues en la torre hay otra encendida Me ha acendido ¡Viene, viene, viene, Joe! ¡Corre, corre, corre! Pues yo estoy quitando este Vosotros quitar maleficio Y listo Quién sabe A lo mejor tiene un devorador de esperanza Y por eso no lo ha campeado Quita el tótem Vale Que alguien vaya a la torre Piso de arriba Hay un tótem encendido La torre edificio central, ¿no? Sí, sí, sí Ese edificio puntiagudo Que mira hacia arriba ¿Dónde está Joe, Joe, Joe? ¡Joy, Joe, Joe! ¡Corre, Joe! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo te he cubrado! ¡Corre! ¡Panacota, Panacota, 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 Panacota! ¿Qué te pasa? ¿Te gusta la Panacota? ¡Panacota! ¿Te gusta la Panacota? Está conmigo, ¿eh? Está conmigo Me ha visto Me sigue Estoy yendo hacia el último motor Estoy en la torre Buscando... Es la parte interior La parte superior Vale, lo veo Quito maletitia Tiene traumas con el devorador ¿Quién tiene traumas? Pues seramos otro A mí la verdad Yo no he dicho nada Del devorador Espérate, Joe Te veo Y nos damos besitos Aquí, detrás tuya No, por ahí, no Buena Hola, Pepe Hola, Pepe ¿Cuánto delay tienes en el stream? Tengo de... ¡Hostias! ¡Me cago en su puta, madre! ¡Túneleo extremo! ¿Por qué dices que tengo delay? Ahí abajo ¿Por qué dices que tengo delay? Por lo de Panacota Pero porque me lo ha puesto en el chat Dice Me ha dejado, creo Me ha dejado O por el vídeo O por el... Es que no sé por... Es que no sé si lo dices por el chat Sí, que has tardado Es que entre que me he dado cuenta y tal Tengo que poner el chat, tío Para que veáis Corre, Jose Corre Cuando llegas Que será porque lo has visto tarde Sí, lo he visto tarde Lo he visto tarde Lo he visto tarde Confirmo Buenas ¿Qué tal? Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Viene ¿Estás en el centro? No Pues voy a... Conmigo Hago motor del centro, eh De la torre Voy pa' ti Va a ser la... Por una vez vamos a poder escapar Hoy Deberíamos Yo, aquí tienes un huequillo Viene, 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 viene ¿Dónde? Hostias Somos como las cucarachas Cuando nos descubren comiendo algo Delicioso Yo estoy mirando Ahí tienes, Toretto, un par de palés, eh Bueno, uno, perdón Lo habrás visto Ahí está Era imposible No ibas a llevarla de todas formas Tendría que haberla aturdido, así que Venga, que terminamos el motor Ahí viene, skill check ¡No! ¡Qué salve! Había que... Había que fallarla Va para allá, eh Va para allá de una, eh ¡Terminamos! ¡Vamoo! Sabéis que habéis generado un Tres Marías, ¿no? Corre, 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 corre ¿Qué? Hola, buenas tardes Hola, hola, hola ¿Para quién está persiguiendo? A Toretto Tú nelea mucho, eh Toretto, ya te lo digo No, ¿tú crees? No creo Estoy fe Por favor Ay Justo he salido cuando Cuando el skill check Salta por la ventana, Toretto No le he pasar Me ha clavado la uña, John Yo sí que por la ventana Yo en la llaga Digo, en la brecha Digo, ahí en el agujero ese Digo, ahí Todo mal En la llaga, en la brecha Yo me he puesto en la llaga ¡Qué falso! ¡Qué falso, tío! Qué falso ha sido eso, por favor Toma Y de chorra Y de chorra Sí, sí, sí Y tanto Hostia, qué bueno, cabrón Justo se giró a la linterna, tío En el último segundo Y te sigue tuneleando, tío Pero, ¿qué le pasa? Terminamos último motor Que tenemos un cuarto Bueno, nos falta un cuarto Último skin check Joder, chaval Pero es tunelerísima, ¿eh? Esa ¡Ay! Me vio, me vio Me pillame Estoy recuperándome Qué tunelerismo, macho Sí, sí, sí Te ha estado persiguiendo medio mapa, tío Y sin el medio Coge achuelas Nunca se dice que es de chorra Debes decir que todo planeado Y quedas con el pro A ver O directamente no digo nada Y quedo como pro, ¿no? Más pro todavía No decir nada es más pro No decir nada es más pro Yo creo que sí Hablaba y esto Pero tú corre Sí, me va a tuneler a mí Y lo sabes Venga ¡Madre mía! ¡Y lo falla! Y lo falla Y yo yendo de frente a ella, ¿sabes? Y lo has fallado, tú ¿Y lo has que para mí? No ¡Ay! Se ha girado, hija puta ¡Uh! ¡Le voy! Y se queda conmigo Te va... ¿En serio? Es que lleva dos cuelgues Es que... Le estaba vaciando un rato Pero es que aún así, tío Joder No se va, ¿no? ¿Face camp o qué? Más o menos Campea Ahora, ahora, si puedes Pero está lejillo ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! Corre, corre Corre, Toretto Vale, en la otra... La puerta Mete al sac Todo recto En la esquina, Toretto Hay un sac Vale El sac siempre está en el mismo sitio Sí Aquí, aquí Ahí, ahí, ahí Sí Dejo la otra puerta Un toque Sí Al menos sabemos que no tiene, ¿no? Eso es bueno, sí Pero es que Es que lo más gracioso he ido De frente a ella Me ha lanzado un hacha a nada A un metro Y lo ha fallado Si no me he cambiado Podéis pillarme Y abrir la puerta rápido O sea, la puerta está... Sí, sí Hacemos cobertura ahora Nos curamos todos Y hacemos cobertura Nos curamos todos Vamos todos Y uno se lleva a la hostia Y se va a la puerta a abrir Y los otros se quedan... Willy, ¿dónde estás? Yo estoy en la otra puerta Vosotros podéis rescatar... Viene Voy a poner la cena en la gata Ahora vuelvo Ok Que lo disfrute la gata Ha ido a mirar la otra puerta Lo podéis sacar, ¿eh? Me están saliendo todos los skipses rápido Me cago en la puta Vale, Toretto, abre puerta Abre puerta Está un toque Me ha visto Me ha visto Vale Cúrale ahí, cúrale ahí Estoy yendo para Willy Estoy yendo para Willy De acuerdo yo, venga Vale La otra puerta está ahí, vale Vale, pues ya está ¿Está la puerta un toque también o no? Sí, las dos Campea No Está mirando al rey de dos No, me ha visto a mí Vale, pues está persiguiendo Si puedes alejarte Está volviendo No, no, vuelve 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 ¿Abro puerta, Willy? Sí, ábrela, ábrela Está un toque Venga Vale ¿Ahora? Corre, corre, corre Vale, ¿qué estás? Quite Vámonos Tengo el quite Tengo el quite Buena Corre Hazlo tú Hazlo tú Dale, dale Ay, buenísima Buenísima Buenísimo quite, tío Buenísimo Qué buena Clipardo, tío Uff Que alguien clipe eso, por favor Facilito Qué buena, tío La tuya Johnny Ha tenido que quedar guapísima, tío Sí, porque él lo ha tenido que ver todo, tío La tiene que quedar clipardo guapo, eh Yo he visto absolutamente todo, tío Ha quedado muy guapo, sí Ha estado guapo, ha estado guapo Ha estado muy guapo Ah, la emoción de la caza tenía Y Nana de la cazadora, los dos maleficios GG Campe GG Campe Madre mía Tarda mucho, tío No sé por qué tarde A ver, señor Doctroll A ver, si está por aquí por Dixper No sé qué coño le pasa a Dixper últimamente A ti no Tu gente no te ha dicho que tarda Dixper de vez en cuando Te queríamos trolear Pues habéis tardado Justamente cuando me la tenía que haber tirado Creo que era cuando Estaba en el gancho y estaba la gente rondando Que tarda No veo a Doctroll en el Dixper Doctroll, tienes que meterte en Dixper y buscar a Johnny Con los corazones y le daba el escape Y se te paraba el juego Pero vamos, esto debería estar O sea, lo de Dixper en vez de que la gente entre Debería estar unido, digamos, a los usuarios que tienes en Twitch, ¿no? Pues sí Sería más fácil Sí, pero tendría que entonces Twitch estar en colaboración con Y no es el caso Claro No, simplemente que Dixper detecte Qué usuarios están conectados Ya, pero que entonces La cosa es que tendría que haber intercambio de información Entre Twitch y Dixper Y no es el caso A ver, información Tampoco es... Es información Cualquier tipo de información es información Y para todas estas empresas que se dedican a ganar pasta Si te presto una goma de burrán Quiero cinco veces lo que te preste Diablos Bueno, yo lo de Joaquín, Chambalas Que me voy a ir a cenar en breves Grande, Toleto Ah, tía Ha estado potente... La jugadita, me quedo con esa jugada al final La jugadita está guapísima Es que te sacamos prácticamente en su cara Y encima va y te tira el hacha a ti Eh, Doctroll, ¿eres Xmerc? No ¿Tanguiaco? Tampoco ¿Vilen? 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 Tiene que ser Doctroll ¿Pero que le he tocado ahora el sorteo de ahora a Doctroll? El de las diez cajas, sí No, no me sale Ese es el de antes, ¿y el de ahora? Ahora se viene el tercero El segundo Segundo Clave de DVD o DLC similar A ver Le doy, eh Venga Redoble de tambor Hostia, le ha tocado a Josasu 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 Ahora pues... Josasu me tiene que decir si... Bueno, DVD Creo que él tiene Si no lo quiere Josasu Puede... Sí, pero dice que me lo da a mí ¿De verdad, Dom? Ese me ha metido ¿De verdad? ¿Qué troll? ¿De verdad? Me dijo a ti No, no, me dijo a mí Habla con Josasu por privado A mí que me lo diga Josasu A mí que me lo diga Josasu Bueno, chavales Yo me desconecto Muchas gracias Mientras no dejo los directos ahí funcionando Para que os den las views Grande Venga, Toretto Hasta luego Hasta luego Gracias, hasta luego Que entre Tomate al Discord A un canal de voz Y le muevo Tomate, ya tienes Eh... Ya tienes Eh... Juego Ya lo tienes descargado Creo que él todavía le puede faltar Le voy a hablar a Josasu de mientras Le voy a decir Oye, que te ha tocado el segundo premio, perro A ver Josasu Si Una hora o así Mañana estará Jajajaja Jajajaja Es verdad Está like a vos Espérate Le voy a aceptar la invitación Y le... Es verdad Que entre en like a vos Es cierto Le invito, le invito Le invito A ver A ver A ver Sado... Sado Vudú ¿Quién se ha ido? Se ha ido Toretto Se ha ido a cenar Le acabó Se es Sado Vudú, ¿no? No, Jose Jose sigue aquí Mi Aure Estará bañándose Vaya, vaya Entonces no es otaku de verdad, eh Espérate, le voy a... O sea, no es otaku Si, si se baña no es otaku de verdad Por esto Pues no lo sé por qué dos trolls no me sales Aquí en el listado de... para regalar Ahora sí, ahora sí me sales Ok Yo no puedo jugar al final Nooo Efe Bueno, pues otro día, no hay problema Otro día Pero porque soy de Murcia Si alguno se quiere venir, que se venga, eh Vale, eh, dos trolls no tienen que haber llegado, eh Vale, no hay problema, mi vida Yo voy a hacer... voy a hacer un... Voy a tocar... Uy, es que está... Ahí la vino... Espérate, espérate ¿Qué está pasando? No, es que no lo puedo invitar, me cago en la... Invitando a tu risa, eh ¿Tú, mí, ahora sigues con el móvil? ¿No estás en el PC? ¿Qué? Invitando ahí a tu tío Literal, literal Invitando a tu tío, tío Con cara de troll, ¿sabes? ¿Qué haces invitándome? Míralo ¿Quién te ha adquirido eso? El doctor El doctor Espérate, espérate otra vez Me lo voy a mandar Por ser mujer Estoy dispuesta por ser mujer ¿Pero qué? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra, Miabure? Yo, yo la entiendo a ella Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra Miabure también ¡Eso es para! Me lo he imaginado, Miabure, sí Es que ya llega en ese punto de... De jugar DVD que empieza a invitar a toda la gente No es nada Los pulso por minuto, eh ¿Quién más se viene? ¿Solo nosotros? Sí, solamente estamos nosotros Yo estoy invitando por invitar Pues bueno, chicos Os dejo por aquí Venga, mi vida Venga, suerte ¡Hasta luego, Joe! ¡Hasta luego, Joe! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Jose! ¡Ay, Dios mío! Pues nada, Miabure, te tienes que poner calorcito Una mantita eléctrica La espalda, ¿no? No Te he mandado varios, ¿no? ¡Ah! También ¡Adiós, mi amor, el Joe! Pon una carita triste el Joe ¡Qué grande el Joe! Esas cosas a mí no me las pone El Jose Baitoretto ¡El Jose, chavales! La espalda también está jodida Pues... No han llegado a los 30, Miabure Eso es a partir de los 30 Doble manta eléctrica Pues sí, doble manta eléctrica ¡Ada, mira! ¡Mira! ¡Mira quién está! ¡Ada Wong! ¡Ada Wong! ¡Ada Wong! ¡Ada Wong! Pero solamente... Eso nada más que corresponde No... No uséis esos puntos O sea... Tomate va a estar... Va a estar... Pisteando A ver si... José Azul Le dice... Toma, Tomate Pídele el DLC de Ada Wong ¡Ojo! Joe ahí ahí dando 6.000 puntazos Para el reto de no gritar en un horror game Yo solamente doy puntos para una cosa Peque Solamente para Pinky No me jodas el puto dog Otros 2.000 puntos, eh Escuchas... ¿Por qué no puedo dar más? Porque creo que va de 2.000 en 2.000 puntos Creo, eh... Va de 2.000 en 2.000, sí No deja dar más Creo que cada cierto tiempo se resetea Vale Y... Y... Y puedes meter más Porque Lian lleva la gran mayoría de puntos ahí metiendo, eh Toma, te he dado 250 puntos Y like a vos a 500 Qué grande, coño Sí, va de 2.000 en 2.000 Pues va quedando poquitos... Poquitos días, ¿no? No sé cuánto... Cuánto durará esto, ma Bueno, vamos allá Hombre, mapazo Sí, este para mí es el mejor mapa Joder, tío Algún día, Willy, dejaré tu stream ahí abierto para conseguir puntos y canjearlo por esos gritillos que tanto nos seducieron hace unos meses Dice Miaure Sí Harías bien Quiero... Tío, quiero poner nuevos sustos Para... Para recompensas de puntos, pero es que... No sé... El payaso Un payaso no da miedo, tío Pero... El payaso es un payaso Un payaso Un payaso Puta, que estaba aquí Pensé que estaba al otro lado Va lentísimo el puto... Disper, tío No sé qué coño pasa No sé qué coño pasa Me pilló bien Estafa Es que me tienes que pillar bien Sótano Ahora mismo... Es que ya me he acostumbrado demasiado a los ojos Ya me he vuelto un hombre fuerte Qué poco has durado, Johnny A ver, Miaure, yo suelo durar más No entiendo... No entiendo por qué Y no lo digo con segunda intención Bueno, también sí Un momento A ver si es por eso Ya está ¿O sea qué? Dame una S, dame una T Dame una A, dame una S Dame una A, no ¿Dónde está? Yo estoy en el sótano El tío está, creo que... Encima, en la casa No, ya no lo he oído Pero no te está campeando, ¿no? No, 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 no Se lo se largó hace... Hace un rato Vale, que lo estaba escuchando ¡Corre! ¡Solpea! Bueno, yo me he ido Me está campeando Me está tuneleando, tú ¡Pero a full! Sí, me he dado cuenta del delay ¿Dónde está Johnny? En la casa Me sigue tuneleando, tío Ahora no Ya no Ya no Porque me he puesto a hacer un motor Para que te deje en paz Hostia, te ha pillado Es que he sido un gilipolle, tío He sido un gilipolle, tío Espero que con segunda intenciones también Si no, sentiría pena, hombre Obviamente Eso da mucha pena Tengo que mirar Por qué Tengo tanto delay, tío Será por el internet o algo No sé Porque se me laggea Tanto el vídeo Como el sonido y como todo Corre No sé si será porque Estoy grabando y... Hay un totem encendido Justo en tu gancho Pues... Me va a pillar a mí Obviamente Mierda Te coge la espalda, tío Se girará Esta... Esta partida no es la nuestra, eh No Los gris están haciendo bien Que llevan ya tres motores hechos Pero aquí estamos comiendo... Vamos... Va por ti, va por ti Cuidado Me la hizo Me la hizo Me la hizo, me la hizo Me la hizo Me la estaba esperando Lo tanto que me la estaba esperando Verón, que irá a salvarme Ahora sí... Ahora sí... No puedo hacer nada ¿Qué puedo hacer? Ahora sí Ya sé por qué era el delay Ya sé por qué era ¿Por qué? Porque yo... Grabo... Grabo a la vez que... ¿O streameas? Estoy haciendo split Y ahí por eso Pero el sonido sigue igual, tío O sea, el sonido El sonido de Dispers sigue igual No, se me laguea Se me laguea No sé por qué, tío Yo tengo que buscar a ver alguna manera Para grabar a la vez que streameo Pero que no se laguee No es por eso al final, eh Se me laguea igual Tengo que mirar Tendré que he hecho un ojo Tendré que optimizar cosillas Y todo el rollo Si encuentras algo útil Coméntamelo Porque yo también O sea, yo lo que quiero es grabar No descargarlo de Twitch, ¿sabes? Claro, es que yo no lo... Grabarlo porque es que yo lo veo mucho mejor Que descargó de Twitch De Twitch es 1080 Tío, ¿está campeando o qué? ¿Qué está haciendo? Sí, está campeando Ahora está conmigo No, pero también influye mucho Si se te ha ido cortando Para no perderte friends Y todo el rollo Hostia, el que viene para acá Sí Está con vosotros De verdad era esperanza Es el totem que he visto Nada, me mata Es el totem que he visto Tengo que echarle un ojito ¿No te pillas? Sí Sí, sí, sí Vaya follada Qué perro, tío Está campeando el totem, tío Me he estado dando cuenta del delay, tío En mis vídeos de YouTube, tío En mis vídeos de YouTube Me he estado dando cuenta Y digo ¿Y esto? Ya, hemos mamado Que flipas con el payagón Estaba campeando todo el rato el totem No ha sido posible quitárselo Es que fíjate ¿A ti cuánto te consume de CPU? ¿A mí? Sí 1,5 1,5 A mí me está consumiendo un 20% Hostia Date cuenta de mi CPU Porque tengo dos PCs Uno para Para renderizar los vídeos Y el otro para streamear Pero la CPU de este Del que estoy streameando Es de última generación Un i9 o algo así Creo que era Sí, ahora Ahora después de esta Bueno, vamos a hacerlo ya Menos uno Vamos a ir ya por el último premio ¿Qué queda? Sí Bueno, entonces voy a salir de De esto Aquí Vale Y vamos a por el último premio Ay Pero Estás dos trolls poniendo un sorteo Ojalá me toque No, no se puede repetir dos trolls Si te ha tocado No se puede repetir dos Claro Es lo malo A ver Vale, esto por aquí Dice mi ahora Me tocará a mí Si toca, toca Os odio a los dos Dice dos trolls Habla dicho Venga, se viene La última tiradita Pues cambia escena Ahí, que se vea Ahí, ahí Redoble Te toca a Johnny, tío Toma Tongo Me encanta el tongo, tío Hostia Hostia, que tongazo Que tongazo Yo, pero tongazo ¿Qué tongazo, tío? Soy Soy uno de los que ha hecho el torneo O sea, el este El sorteo Y me toca a mí el primero Me toca de los huevos Hostia Pero tongo, ¿eh? Vaya robo Venga, se lo regalo a Miaure Que está ahí Ansiosa ¿A Miaure se lo regala? Sí El DLC del caballero Espera, te voy a apuntar por aquí De asesinilla ¿Cómo? Tomate Tomate ¿Cómo? Tienes que ir A buscar a Jorge Azul Y decirle Hostia, y ahora viene Gio Cumpleaños feliz Te deseamos todo Grande Grande, Gio Hostia, pues ya ha venido tarde, ¿eh? No, Miaure Es que no me interesa el DLC ese Estoy con él Pues Acabo de terminar con mi bro Escribe dos troll En cursiva Miaure Sí, gracias por el regalo Echando beef el dos troll Mierda, pensaba que no salía mi nombre Te han pillado dos troll Te han pillado Te han pillado A ver qué me ha dicho Sasu Perdón, que estaba en la ducha El DVD ya lo tengo Así que un DLCito está chido Entre tú y yo Sin que tomate Es este Hola, hola Hola, hola No lo leas Tomate No lo leas Nada, pero Pero sabiendo que yo estoy compartiendo Osasu Nada, pero ya lo sabes Pa' ti Tomate Pa' ti Si es que se iba a enterar Mira, mira Mira qué bonito Dáselo a él Que juega más DVD Y si quiere el DLC De Resident Que lo vea Lo vea Vaya Vaya leak He hecho, ¿eh? Filtración Tongo Esto es una locura Total Tongo, Tongo Esto ha sido Tongo, ¿eh? En toda regla Tongo Madre mía Bueno Cesión de tomate Cesión a tomate Cesión a tomate Willy Comparta felicidad Me dicen por aquí Siempre tan alegre No te creas, ¿eh? Es que esto de estar en directo Te cambia la personalidad Hombre, es que estar en directo No estás pensando No estás pensando en el curro No estás pensando en problemas No estás pensando en nada Pero sí Tienes que compartir la alegría Más te vale que Disper vaya bien para usar mi premio Dice Doctron Me pone Me pone Lian Justo llegué y sorteaste el último Creo Encima pasaste de mí En fin ¿Cuándo he escrito, Lian? A ver Yo soy chill Como Johnny A ver Chill Es que siempre que estás de chill Con todo lo que Con todo lo que me está saliendo aquí Cabrón Ya estoy Willy ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es que con todo lo que me está saliendo ahí Como para leerlo todo Cabrón A ver Es que Lian Tenía que haber estado aquí Desde las 7 de la tarde Puntual Castigado Ahí, ahí Nada de rol A las 7 aquí Nah, estaba con Gio Si han venido los dos a la vez Sí, sí Lo he visto en el chat ahí Vaya, vaya, vaya Es que no puede ser, ¿eh? No puede ser Willy es la alegría Willy es la alegría personificada Y en persona te da vida Willy es buena gente Por Twitter y por todo, ¿eh? Mira, si llevo tiempo aquí Que se me ha acabado el prank A mitad del stream Kimesu no ya iba Pues tío, por Kimesu no ya iba Tu hermano se ha perdido el sorteo Vergüenza debería darte, Gio Ojo, que entra Gio, ¿eh? Al DVD Hostia, se viene Eh, Gio Estamos en el Discord de Johnny Sí, eso te iba a decir Ya sabéis Venirse quien sea Es que yo cuando A Gio le mando invitación Le caliento Esa es La de las hermanas Que tiene un padre Que no es su madre Y se trata de confort Doctor, ¿qué estabas viendo? Te lo envío, Gio A ver Mándamelo, Johnny Mañana le vas a dar Mañana entro 100% Sí, le puedo dar perfectamente Mira, Esma Vamos a hacer una cosa Mañana le voy a dar a DVD Y el sábado Por la mañana Vamos a empezar Resident Evil Thorough Thorough Ya que está por aquí también Giovanni de la Nuez Que se entere Que le vamos a dar A Resident Evil Tío, ¿dónde estaba tu Discord, Gio? Es que tengo aquí 50.000 millones de Discord No, hermano Los fines de semana no ¿Cómo que no? Ah, verdad Porque tú estás currando F Pero le doy por la mañana Le doy por la mañana Por la tarde no le doy 12 pelis Tío, ¿pero qué te vas a tirar? ¿Toda la noche viendo películas? Tomate Ahí lo tienes Ahí lo tienes, Gio En Discord Trabajo igual F Venga, me espero por ti el lunes Vale, Gio Entra en un canal de voz Y te muevo Ahí está Vaso, Gio Que por ti me espero el lunes, bebé Lo escuché, lo escuché justo Gracias, gracias Eres muy amable Nada, bebé De verdad Eres muy amable Tomate se ha fumado 5 porros ¿No? Tomate ha jugado mucho el LOL No, no Es que tomate Que es lo mismo, ¿no? De verse las 12 pelis mañana ¿Fumarse un porro y jugar al LOL Lo mismo? Ah, mañana viene el estreso, ¿no? Sí Mañana reseteo de De cosinchis Pues agárramela que crece Pues a mí sí que me crece Acabo de oír un Gugu por ahí De fondo Sí, así oye Mientras se iba a la cocina Joder No me jodas Tú tienes a Miaure, ¿no? Agregadas Sí, al Steam Vale Para luego hacer el tema La repartición Sí, sí, sí Me lo regalo Porque mañana es mi cumple ¿Cómo que mañana es tu cumple? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Los cumple vienen todos juntos o qué? Yo y tú trabajando al día siguiente Y tomate Y tú encocao Vamos a vernos las 12 películas De viernes 13 Vamos a ver ¿A qué viernes? ¡Me tomo! Te quieres el cumple De tomate Mañana, dice Tomate Es mentira, ¿no? Yo cumplo el 26 de marzo Y todos los viernes 13 Pues agárramela que me crece Y si me la agarra fuerte Crece más No, pero no es muy fuerte Que si no llego ¿Cómo? Cuando quiera Espabila a tomate Tomate Tomate, me estuviste en tu cama Y no supiste aprovecharme No vengas ahora ¿Cómo? Falta pavimento romano Aquí hay tomate Tiene mucho adagüón Pero poco yo Poco yo Poco yo Poco yo Poco yo Poco yo Dice mi abuelo Aquí hay tomate Aquí hay salsa de tomate Y no Nunca Nunca perdonaré Esa traición Que me hiciste En DVD Y que Saldrá próximamente Tanto en Source Como en Tistos Ojo Mira si lo hice bien Que ni te acuerdas Entonces no lo has hecho muy bien Esa ha sido buena Esa ha sido buena Esa ha sido muy buena Si no lo recuerdo No pasó Ah, Dios mío Esa ha sido muy buena Sí Joder, tomate No digas más Tomate Luego te doy a tu adagüón Adagüón Vamos Hostia Buenas tardes Hola, buenas Disculpa El hospital No, espérate Por allí Gracias Mate, mate Mala temporada Buenas noches Gracias Este señor Nunca sabrá Que le tiene La dirección Correcta Uy Acabo de ver Una china Hostia Sadaku 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 Que si es una niña Sí Que pega un puñetazo Una enfermera que mide poco Una waifu Joder Una loli 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 Que está por allí Sí Estaba siguiendo Pues yo soy con el motor del sac Aquí Hoy exponiendo Otakus Tenemos al señor Giovanni de la nuez Tomate las cosas Hay que hacerlas Para que se recuerden Ojito, eh Buenas ¿Usted Reconoce Abiertamente De que le gustan Las loli ¿Cómo? Eh ¿Sí? Las hijas Nada ¿Pero qué le pasa a Gio? Se ha vuelto loco ¿Usted reconoce que cuando busca en Dive pone lolis? ¡No! Johnny dice que no No, no Es que me ha aparecido justo Ha salido de la pantalla Eso dicen todos los otakus Cuando buscan lolis Un poco lolitas Vale, vale Pero que quede entre tú y yo, eh Esto no lo ha escuchado Johnny Toma Y te ciego con los pelos para adelante Venga Pues lo he visto A Johnny no me gusta Que tengo los pelos para adelante Pelos para atrás Pelos para atrás Ah Ah Ha fallado Pelos para atrás Su puta madre Puñetazo Me metió puñetazo Ahora es cuando lo he podido leer Pero lo llevaba tiempo viendo, eh No lo fallé Ha perdido Ha perdido No, me sigue Pero Johnny Una maldita encocada Encocator plus Encocator please No Su puta madre Pelé, pelé, pelé Llevaré tacto yo 20 años Sí, sí, sí Estoy en un palé No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Ojalá que está encabronada Aquí es la desencabronada El encabronador que le encabrone Buen encabronador será Está yendo Hacia centro Zona central A Johnny no le gustan que tengan pelo Joder, me abre ¿Le gustan calvas? ¿Calvas? ¿O con calvas? A ver Es que se puede pensar de dos maneras Joder, a Johnny le gustan las dos Se puede pensar eso de dos maneras Esa frase ¿Cómo quedó dos maneras? Sí, Willy Es un pervertido, Johnny Se puede pensar de dos maneras A ver El que sepa, pues sabe No, no, no ¡Ah! Me han pudo la palma Otro Loli Te han metido un puñetazo IRL, Gio ¿O qué? Dime Te han metido un puñetazo IRL Lo que has hecho ¡Ah! Es que tengo la VR Tiene la gafa VR, ¿en serio? No, no, bro ¿Te imaginas? No te imaginas Le hemos dicho lo malo, eh Estoy jugando en 4D Entonces me pega yo ¡Viene, viene, 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 viene! Cielo Ahora va por mí, ¿no? Ahora va por ti Claro ¡No! ¿Qué tiene? Devoradora de esperanza Otra vez, colega ¿Cuántos tienen Devoradora de esperanza aquí? ¿Cuántos nos hemos cruzado todavía Con Devoradora de esperanza? ¡Mierda! Porque estamos jodidos, eh ¡Corre, Johnny, corre! Hay que buscarse Esta oruga está corriendo No me pilla, eh Esta oruga está corriendo, tío ¡Croqueta, croqueta! ¡Corre, que te corre! ¿Qué mal suena, tío, no? ¿Cómo? No, yo me voy, yo me voy Aquí, aquí Viene a por mí Estoy en un palé, eh Pero bueno, me va a coger ¡Saraco! ¿Te coge la waifu? Aquí tienes tu madre Pero seguramente Que es una hija De la grandísima puta Y tu padre Será un hijo De la gran puta también Desgraciada Eh, procuradme, cabrón Está rondando por aquí cerca ¡Ey, ey, a buscar totens! Por favor Busquen totens Se acaba de tepear A mí no Ah, no No se ha tepeado Está aquí conmigo Está vigilando Eh, si uno va solo Lo está viendo Vale, viene el guirio por mí Busquen totens No raye Busquen totens, por favor Gracias, mi vida Cúrame ¿Me curas? Vale Totens del circo no es Vale, lo tengo Lo veo, lo veo, lo veo Lo quito Vale Dale, dale Justamente es donde me colgó Por si no me da tiempo ¿Por eso está dando vueltas por ahí? Por la zona No puede ser ¿Pero lo estás quitando? Sí Buena, 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 buena Pues tenía aquí una televisión Muchas gracias, mi vida Mi corazón De nada, cielo Te como Ah, de espaldas, tío Sí ¿Qué te ha tirado? Que no lo veo ¿Te has visto, yo? Es que me suena, es más raro, tío Se está volviendo, eh Saca el guiri No me deja Acúrame No, perdón Ahora, lo saco Corre, guiri Tú ya tienes dos cuelgues En vez de decir arty, guiri ¿Se puede decir arty, guiri? Arty Escúchame, eh Oye, no es ni tan mal, eh Arty, guiri ¡Arty, guiri! Hola Está rondando por aquí La hija de la gran fruta La veo Con personajes están así, eh Que es que no les hace ni falta ni campear, eh, tío Corre Le he molestado todo lo posible Buena, buena ¿Me ha dejado? A mí sí, a mí me ha dejado Me estoy riendo de ella todo lo posible Me ha dejado Me ha dejado, me ha dejado No, me coge Me coge, me coge Pues mame Es que, tío Vaya, vaya 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 sadago, tío Sadaku Me cuelga Pues nada, va Es que Qué alegría no ir tan Trayhard, tío Chinché la mente Me ha visto ¡Uy, Johnny! ¡Ya, fucker! Era ahí, Johnny, aguantando Johnny, aguantando Me pilla ¿O no? ¡Me pilló! ¡Ah, qué pena! El sótano está aquí Venga Ha mamado Venga Y aquí ¡Cuchamela! ¿Pero el Giri? ¿Pero el Giri es tonto ¿O es tonto? Le he chupado la linterna Pero, escúchame Lo he visto En toda la cara, eh Te la apuntan en el pecho, joder ¡Me ha soltado! ¡Sufre, sufre! Ha sido increíble, tío Le ha puesto toda la puta linterna En plan A ver si la afeta O sea Hostia Lo del Giri es impresionante Está persiguiendo al Giri Normal Porque es que es O es tonto O es tonto Una de dos Mira por mí ahora, eh Mira por mí Sí El Giri está quitando Un totem que hay ahí En la casa principal El Giri lo intenta Sí, sí Hostia, qué bueno, tío Lo del Giri es increíble, eh Meterle la linterna Por el ojo No me ha servido Escúchame, eso Para un click, eh Johnny Ya tienes click, tío ¡Es agudo! Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit ¿Se piro? ¿O te ha campeado? Eh, no está Ahora mismo Bueno, no, a ver Oh, Johnny Yeah Oh, Johnny, Johnny, Johnny Vale, el Giri está ahí Tengo un moto por ahí Eh, a tope Vente, vente Sí, sí, sí Se teleporta Tiene barbaco y chile Yo creo Hay una mujer Que se ha arrastrado Hay una mujer Que se ha arrastrado Aguanta, aguanta Me ha visto No, no me ha visto ¿Por qué no te pilla? Johnny, a mitad de bar No, 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 no Vaya perro Una pena que no esté el PC Para sacar clips Ahí, hoy hay clipardos, eh En el día de hoy Hay 20 clips Por lo menos La verdad que sí, eh ¿Qué es esto? Bah, linterna Johnny, va a vincular Johnny ¡Lotar! ¡Ay, la boca! ¡Brrr! ¿Qué es lo que sigue? Me sigue una niña pata ¿Me sigue una niña pata esta niña? ¡Ah! ¡Barrado! ¿Y te ha pillado en el taquillo o dónde? ¡Eh, me ha bajado el suelo! No, me ha bajado un palé, tú ¡Oh, qué pena! ¡Eh, se ha ido a pelear! ¡No! ¡Se teleporta aquí! ¿Dónde estoy yo? Ha hecho crrrr Y se ha tepeado Ha hecho crrrr Ha hecho crrrr ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto, me abrón! Sabía yo que me la iba a liar Es un pasillo muy largo ese ¡Johnny, no! ¡Vamos a ir el viejo subullido! ¡Johnny! ¡Pfff! ¡Qué mamá! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Johnny! ¡Johnny Walker! ¡Johnny Walker! ¡Se la ha comido la Horn, tío! ¡Johnny Walker! ¡La Horn se la ha comido! ¡Me sigue tú! ¡Dale, Toretto! ¡Familia! ¡Familia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, paja, Dios mío! ¡Perdón! ¡Dale, perdón! ¡Me pilla! ¡No, Dios mío, yo me oculto! ¡No, puto! ¡Yo ni cuantamos! ¡Hostia! ¡Le cago en la puta! ¡Ya no puedo más, tío! ¡No puedo más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo más, tío! ¡No puedo más, tío! ¡No puedo más, tío! ¡No puedo más, tío! ¡Le ha hecho 4.360 en menos de 3 segundos! ¡Joder! ¡Joder, puta! que seguro, que estaba diciendo... ahí por el chat y tal. Ah, bueno, pues bien... ¡Muere ya, Johnny! ¡Joder, ja! ¡Joder! ¡Yo te recitaba! ¡Muerte, Johnny! ¡Yo aguanto, aguanto hasta el final! ¡No! No, muérete, Johnny. Bueno, chavales. Te dejo el lure, que me voy yo también ahora, Javier. Me he pasado a saludar. Venga, hasta luego. Venga, Toretto, hasta luego. Adiós. Hasta luego, Toretto. Bien, la verdad es que bien. La partida es un poquito EFE. No es que hemos podido salir una, pero bueno. Ha entrado el mismo Toretto. Que tiene cosas que hacer por la familia, tío. Oye, ¿os venís a jugar Surve o vas a cerrar enseguida? Sí, voy a cerrar ahora, después de esta partida. Que voy a ir a cenar y eso. ¿Estamos la última o qué? Qué va, tío. Yo voy a... Voy a ir a cenar y eso. Mañana le tengo más DVD. Me lo ha cerrado, eh. Oh, qué pena. Me voy a morir. Me saco. Te come el ente. Te come el ente. No, me voy a sacar antes, creo. Dicen mi Aure. Willy, no cenes. A ver... Por ahora soy una persona y cuando sea un robot automata, pues la verdad es que podré. Te he muerto. Salmuero, sobrecarga, devorador y ilusión. Además que me espera tarta. Te he muerto por la familia. Qué puto Gia. Es verdad, te espera tarta, ¿cierto? Te espera tarta. ¿Pero en la cara o en la boca? A ver. A ver. A ver. A ver, que te pueden tirar un tartazo a la cara. También puede ser. Un poco de hueco. Pu sailors, ¡no! T�e. 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 Tomarita.